Hola Héctor, te hablo Marcelo de acá de Cava. Siempre te mando, sobre los temas que me pasaron, les mando un gran abrazo. Muy, muy, pero muy bueno el programa. Grande Héctor Rossi, arriba, vamos con la noche paranormal. A partir de ahora hasta las 24 horas. Un abrazo grande, seguí como estás, que es una barbaridad el programa. Esa, loco. Todas las noches te escucho y escucho todas las historias. Un genio. Gracias, guacho. Parece que ve la bruja, la ve todos los días, que no se asuste, que no se agonca. Hola Héctor, hola Mesa. Vamos, que hoy quiero un programa que le ponga la piel de gallina. Vamos, chicos. Bueno, bueno, guachín. No tengo historias paranormales, pero lo sigo siempre, recomiendo a mis amigos y aprovecho para entrenar mientras escucho las historias. La piel de gallina se me pone. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Bien. Hoy te llamo para desearte suerte. ¿Por qué? Te mereces ganar en Martín Fiel. Vamos. Como ya te dije, ya te dijo un oyente, no te conozco, pero se nota que sos una buena persona. Te escucho todas las noches. Como te digo siempre, ya te lo dije varias veces, te vas a reír. Sábado y domingo tendrías que estar. Sí, que sos joven y tenés que descansar y tenés vida. Pero sos realmente mi gran compañía y el de mucha gente. Te aprecio mucho. Me pasa algo extraño. Es como, ojo, soy una señora grande. Bueno, bueno, bueno. Te aprecio como si fueras un hijo o un hermano. Quiero decir que transmitís, tenés un buen carisma. Transmitís mucho amor. Sos una buena persona. Gracias. Muy buena persona. No se puede disimular a veces ser bueno o malo, ¿verdad? Bueno, un saludo para todos ahí en la radio. Y otro día te llamo con alguna de mis historias. Bueno, un beso. Beso. Hola Héctor, ¿cómo va? Hola chicos. Saludos a todos. Acá estamos con mi mujer preparando las cosas para el cumpleaños de ella, que es mañana. Cumple 32, pero ya todo el mundo le dice que cumple 30. Y bueno, saludos a todos. Todas las noches escuchamos pop La Noche Paranormal. Gracias, loco. Hola Héctor, ¿cómo estás? Ezequiel de Isidro Casanova. Hola Ezequiel. Te quiero saludar. La verdad que la radio está muy buena. Yo la escucho cuando voy del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Las sintonías que están en YouTube. Y quería dejarnos sugerencia que estaría muy bueno ver en el canal de YouTube algún programa en vivo filmados en el canal de YouTube. Así que bueno, saludos para todos. Espectacular de la radio. Pues no puede ser. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Laura de la Plata. Hola Laura. Héctor, por favor, hace un especial con esa chica que contaba lo del coma. Que me quedé re intrigada. Sí, yo también. Ahí guardamos el teléfono el otro día. Por favor, que la gente que está saliendo en vivo, que salga de abajo de la frazada. O que se saque la papa de la boca. Que hable claro y fuerte. Estoy con los auriculares a full. Bueno, bueno. Y no se le entiende. Bueno, bueno. Héctor, buenas noches. La radio es muy buena. ¿Sabés qué? Estoy tratando de contactarme con el camionero de Don Celar. Soy oyente de la radio. Bueno. Estoy portando a Daniel desde Montegrande. Saludos. Escuchando a la otra noche. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Argentina. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en todo el país. Hola, martes. Hola, 26 de abril del 2022. Vamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. La noche de Pop Especial Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Como ya saben siempre, primero empezamos a usar el WhatsApp paranormal. A partir de ahora, dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Agéndalo. 11. 27. 84. 1. 0. 7. 3. Todo el mundo agendando el WhatsApp paranormal. 11. 27. 84. 1. 0. 7. 3. Si querés hablar en vivo conmigo, ya mismo. Mandá la palabra vivo. Dos puntos. Dos puntos el título de tu historia al 11. 27. 84. 1. 0. 7. 3. La palabra vivo. Dos puntos y el título de tu historia al 11. 27. 84. 1. 0. 7. 3. Podés también salir al aire en vivo llamándome. Llamame por teléfono o por llamada de WhatsApp al mismo número. 11. 11. 27. 84. 1. 0. 7. 3. Salís al aire en vivo. 11. 11. 27. 8. 4. 1. 0. 7. 3. Podés grabar tu audio. Audio de dos o tres minutos. Tu audio de WhatsApp relatando tu experiencia sobrenatural, tu experiencia paranormal. 11. 11. 27. 84. 1. 0. 7. 3. Clima paranormal, por favor. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, espera que bajo la radio. Por favor, baja la radio y escuchame por el teléfono. Baja la radio y escuchame por el teléfono, loco. Háganle caso a esta mujer, por favor. Sí, la adoro. Bienvenida. Gracias. Soy Silvia Avellaneda. Silvia y Alberto. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Estábamos comiendo un bife con lomo. Ay, qué rico. Dios mío. Eso es paranormal. Sí. Es paranormal. A esta altura es paranormal. Es paranormal a esta altura tal cual. Bueno, ¿me vas a contar una historia? Tal vez es paranormal. Sí, es chiquita la historia. Mira, yo me crié en la casa de mis abuelos. O sea, vivíamos con mis viejos, pero era la casa de mi abuela. Mi abuela era una abuelaza, ¿no? Una madraza. Y nos hacía tomar a los nietos sopa de verdura cuando cocinaba ella. Todos los días tomaba sopa de verdura. Porque ella decía que era muy sano. Bueno, y le hacía sopa de verdura al viejo, al abuelo, todos los mediodías. Pasan los años. Gracias a Dios la tuve 94 años, a la viejita. Fallece. Y empezamos a tener en casa. Yo seguí viviendo con mis hijos en la casa de mi abuela y teníamos algunas experiencias, ruidos y cosas. Aparentemente mi abuela amaba su casa y se quedó por ahí. Cuando hablan de perfume, yo me río mucho porque mi abuela se me presenta, o sea, no la veo, pero yo sé que está cerca por el olor a sopa de verdura. O sea, y lo saben todos mis hijos eso, porque lo huelen también. O sea que cuando nos preguntan, por ahí viene alguien a casa y dicen, che, ¿estás haciendo sopa de verdura? Yo en mi vida haría sopa de verdura, ¿no? Claro. No, es la abuela. Contestamos todos, ¿eh? Ese es mi perro. No es paranormal. O sea que cada vez que pasa esto vos sentís la presencia. Estoy segura que está. Está segura, claro. Estoy segura. Incluso me mudé y vos por ahí pensás en ello, decís, ay, abuela, cómo me gustaría que estés, y al rato sentís el olor, por ahí a las 3 de la mañana, olor a sopa de verdura. Claro, claro. Y es la abuela. Así que, bueno, fuimos a curas, pero como en realidad no se quiso, no está todos los días, pero ella está cuando quiere, o cuando yo la necesito por ahí. Claro. Che, qué buena historia, Silvia. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Che, te queremos mucho, te amo. Estás hermoso en Instagram. Estoy en mi mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Estoy enamorado de vos. Soy una vieja ya, pero viste, sos un sol. Bueno, muchas gracias, Silvia. Les mando un beso. Beso, beso. Chau, chau. Bueno, ahí estamos, el clima paranormal que ya se avecina. Si me quieren seguir en Instagram y decirme que estoy hermoso, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Estén atentos, porque tengo cosas para contarles muy copadas. Sobre todo, que voy a sortear una netbook paranormal en mi Instagram. Para participar tienen que seguirme y pronto voy a hacer la historia con las bases del concurso. Síganme en arroba Héctor Locutor OK en mi cuenta de Instagram que está verificada, la tilde azul. Todo el mundo a seguirme ahora en esta nochecita de martes 26 de abril. Si querés, seguime y mándame un mensaje privado diciendo a Héctor, yo te sigo desde hoy, martes 26 de abril del 2022. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. En Twitter, como siempre, interactuamos. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Comienza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dorm... Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Héctor Rossi en la POP-101-5 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Flavio Miranda, de acá de Virrey del Pino. Hola Flavio, bienvenido. Te escuchamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Mirá, primero que todo, no conocía el programa. Hace 15 días lo empecé a escuchar. Y como veo que realmente las historias son ciertas y se trata con seriedad, decidí llamar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo nos descubriste? Mi hermano. Mi hermano es fanático del programa y siempre contaba y yo pensé sinceramente que eran todos payasadas, que eran todas cosas mentiras. Y bueno, no, me puse a escucharlo. Mirá, estuve un poco nervioso. Lo que te voy a contar me pasó en el 2012. Mirá, soy camionero. He viajado Neuquén, Córdoba. He andado por todos lados y jamás me ha pasado nada. Pero un sábado decidí con mi amigo, que es comisario, ir a pescar exactamente, te lo describo, ruta provincial número 20 y río San Boronbón. Salimos un sábado, tipo 7 de la tarde, mes de noviembre más o menos, para llegar al río y pescar de noche. Cuando uno agarra la ruta provincial número 20 a Hinchas Comús, hay una GNC. Paramos con el Regata, un FIA Regata, a cargar GNC, porque después son 40 kilómetros de tierra para adentro. Y tardamos mucho en llegar porque el camino es muy... está todo roto el camino. Claro, claro, claro. Tomando mate, charlando, él es del trabajo, que en la comisaría, yo del trabajo medio de camionero y tomando mate. Bueno, antes de llegar al río, mi amigo me dice, mirá, dice, debe haber gente en el puente. Digo, ¿por qué? Mirá, me dice. Y se veía como a lo largo un fuego. Digo, bueno, ya está, debe de ser un... gente que está preparando el fueguito para comer el asado. Pero como ahí nunca había nadie, nos extrañó. Empezamos cada vez, seguía, seguía el camino, seguía, seguía, y bueno, entonces el fuego cada vez era más grande. La referencia que nosotros tenemos, cuando ya el puente está cerca, porque más o menos 500 metros antes, más o menos, del puente, de mano derecha hay una estancia que tiene dos pilares bien grandes, color rosa. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos los pilares, sabemos que está cerca el río ya. Entonces, cada vez el fuego, como que era más grande el fuego. Digo, ah, bueno, ya esto no es un asado. Claro, claro. Era impresionante el fuego. Cuando nos vamos arrimando, calle de tierra, calculaba el auto en segunda, nos vamos arrimando, bueno, se veía derecho por el camino al fuego, pero cuando nos vamos arrimando, lo teníamos de la derecha al fuego. Más o menos, mirá, habré ido 10 veces a pescar. Jamás me pasó nada, pero esta vez vimos eso, bueno, el fuego de la derecha. Nos vamos arrimando, nos vamos arrimando, y le digo a mi amigo, Miguel, mi amigo, Miguel Carrizo, le digo, mirá, le digo, es un auto, le digo, que se está prendiendo fuego. Y me dice, ah, debe ser esto, bandidos rurales, me dice que lo descartaron y lo prendieron fuego. Cuando nos vamos llegando, que estoy más o menos a 10 metros, ya era, te imaginás, un auto prendido fuego, una llama terrible, de noche. Y le digo, mirá, mirá, le digo, hay un tal hombre ahí, pobre hombre, le digo, tal hombre. Y había un hombre mirando el auto, de espalda a nosotros, agachado, mirando el auto que se prendió fuego y de espalda a nosotros. Y le digo, pará. Y entonces saca el cambio y va como parando, y yo abro la ventanilla con la tecla así que bajaba al vidrio mal. Y se para, se para el hombre, se para el tipo. Y tenía como, pero esto te lo juro por mi mamá, tenía como 2 metros 40, 2 metros 50, era impresionante. Y entonces cuando yo le dije a mi amigo, porque fue todo junto, que le dije, pará, el hombre se para, nos mira a nosotros, y no tenía, en la cara no tenía nada, tenía como un hueco y todo como un humo. Pero no era el humo, no era, escuchame, no era el humo del auto que se está poniendo fuego. Era como, no tenía nada acá. Y mi amigo me dice, ¿qué pará, qué pará? Y si puso un cambio, el auto salió corcoveando, y yo me metí así como para dentro del auto, y seguimos hasta el puente, que más o menos son 500, 600 metros. Bajamos al puente, nos enroscamos ahí con una frazada y nos quedamos ahí, no nos podíamos ni mover. A mí se me endureció toda una parte del cuerpo, todo. No podíamos ni hablar, nada. Entonces, somos dos personas, o sea, yo ahora tengo 46 años, bueno, eso fue en el 2012. Jamás mentiría esto, nada. Y nos quedamos dormidos ahí, no querían ni bajar del auto. Al otro día pescamos, comimos un asado, todo bien. Llegó la hora de recoger las cosas, domingo a la tarde. Y me dice mi amigo, bueno, me dice, ahora vamos a ver, a ver, ¿qué pasó ahí? 6 de la tarde, volvemos otra vez, teníamos que salir a esta ruta 2, nosotros somos de Cañuela. Bueno, agarra, y bueno, empezamos, empezamos a ver. Llegamos hasta los Pilares Rosas. Nada. Nada, nada, de nada, de nada. Y me dice, no puede ser. Un auto prendido fuego. Se lo llevan, tiene que haber marca. Volvimos otra vez hasta el río. Nada. Y me dice mi amigo, no, 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 pará, dice. Vamos a buscar, porque acá, ¿cómo puede ser? Empezamos a caminar, empezamos a caminar, a caminar, y buscamos entre la calle y el alambrado rural. Sí, sí. Nada, nada, nada. Qué locu. Y de repente, de repente, a 10 metros de los Pilares Rosas, mi amigo encontró una cruz. Y ahí agarramos, subimos al auto, nos fuimos, y nos fuimos nunca más. Y me he cansado, que quiero averiguar por qué nos pasó eso, y nunca pude averiguar. Qué locura. Gracias por contarlo, che. De nada. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenidos y bienvenidas. Estamos en vivo. Manten un segundo, que ya vuelvo. Estás escuchando a Héctor Rosy. Hasta la medianoche, acá, en La Pop. 111.5. Hoy, no estás solo. La Noche Paranormal. Buenas noches, Héctor. Héctor, esta historia que te voy a contar no es... No estuve presente porque yo era un chino, era niño. Pero mi madre me cuenta que una de las tías, digamos, vendría a ser su cuñada, de las que le hizo la vida imposible siempre, llegó a estar en un estado de salud que estuvo en una silla de ruedas. Y ella, una noche que se levantó en la casa de mi abuelo, donde compartían aún cuando recién se casaba, mi abuelo le cedía una habitación, la vio a ella tirada en el piso vomitando pelos, pelos de la boca. Y eso me quedó para toda la vida. Yo no sé si en esos tiempos o se notaba más o se hablaba más o era más fuerte el sentido de que había muchas personas que acá no veo que llamen o hablen personas autóctonas del lugar, digamos, mal llamados indígenas, nativos de esta tierra. Como también me contó que la bruja del pueblo nunca murió, terminó chiquitita, arrugada y tapada con una bolsa y solo respiraba, no comía ni bebía agua y terminó y tardó muchos años en morir. Historias que me contaba mi madre de una zona donde se crió, donde había una mezcla de etnias, tanto extranjeros como nativos, donde hay historias de todo tipo para contar. Verdaderas historias, digamos, en el sentido de que se veían y se vivían. Imaginate todo lo que se debe haber visto, sentido, presenciado en esos tiempos. Nada más, Héctor, muy grosso el programa. Saludos, abrazos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Damián. Bueno, esta historia que te voy a contar me sucedió a mí y a un grupo de amigos, más específicamente a una amiga del grupo que tengo yo. Hacia poco esta amiga que yo tengo había tenido familia, había sido mamá, por las cosas de la vida, bueno, quedó con el bebé sola, alquilando. Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp en el que estaba ella y dialogando y todo, cómo estaba el bebé, entre felicitaciones y todo, ella nos mandaba fotos, nos mandaba audios respecto al bebé y demás. Bueno, nosotros, entre uno de los audios que ella nos envía, se escucha algo de fondo medio raro. Ella estaba con su bebé y mientras grababa el audio le hablaba y le decía cómo estás, bebé, le presumía, le decía cosas lindas y entre todo eso le dijo querés la mema, bebé, querés la mema, le decía. Y bueno, nos mandó ese audio, contenta ella. Y todos nos pusimos a escuchar el audio y automáticamente poníamos caritas asombradas en el grupo de WhatsApp y ella no entendía. ¿Qué les pasa? Decía. Hasta que le dijimos todos, escuchá el audio, escuchá el audio. Y bueno, en una de las partes, el final del audio, cuando ella le dice al bebé querés la mema, querés la mamadera, se escucha de fondo clarito que un nene de una voz, de un nene de 4 años, 5 años, un poquitito más, que habla, que se le entendió lo que dijo, dijo, sí, yo quiero, dijo. Y automáticamente ella escuchó el audio, fue a la pisa corriendo porque le había dejado a su bebé que se había dormido. El bebé estaba durmiendo con la luz apagada, el lugar donde ella estaba alquilaba, lo vuelvo a reiterar. Y bueno, lo agarró a su bebé, entre escalofríos, todo no sabía cómo decirnos que la vayamos a buscar. No tenía dónde ir porque la alquilaba, bueno, así que una amiga fue, la fue a buscar y salía, pasó la noche en la casa de una amiga. Era impresionante porque escuchábamos el audio una y otra vez se escuchaba clarito cuando ella le pregunta al bebé de ella si quería la mamadera. De fondo se escucha al lado de su bebé, se escucha que dicen, sí, yo quiero, es la voz de un nene. Bueno, bastante escalofriante para ella, imaginate que estaba con su bebé ahí y bueno, al tiempo le preguntó al dueño de la casa si había sucedido algo paranormal o había pasado ahí, no supo explicarle nada y le dijo que la invitaba a que se retire si no le gustaba el bebé. Así que bueno, no supo darle muchas explicaciones. Como a ella le pareció muy raro, decidió irse. Así que bueno, esta fue una de las tantas historias que tengo, voy a ir enviando más. Gracias por tus historias. 11-27-84-1073. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a la historia y mandala al WhatsApp. O envíala en un audio. Al mismo número, 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Esteban. Hola, Esteban. ¿Cómo te va? Bien loco, te escuchamos. Bueno, mi historia, bueno, yo soy camionero, ¿no? Bueno, yo le había mandado un WhatsApp, contando mi historia. Resulta que yo viajaba a la Patagonia, a Río Grande, y viajaba con un acompañante. Como el camino era largo, bueno, nos sentían en la empresa que llevábamos un acompañante de chofer para que manejemos para que el viaje sea más corto. Bueno, me toca manejar a mí, un tiro, un treleo. Llega la noche, eran como las nueve de la noche. Y, bueno, hablo con mi compañero, bueno, vamos a seguir. Bueno, bueno, seguimos, bueno, manejo yo, y vos me descansas. Y, bueno, mi compañero descansó y yo manejaba. Llega un momento que ya no daba más y llevamos una parte que se llama Garayalde. Y hay una estación de servicio abandonada. Una estación de servicio abandonada con un hotel también todo abandonado. Nunca se vio a nadie parar ahí. Tiles veces pasamos de noche y no. Pero, bueno, me agarró justo el sueño y, bueno, paré ahí. Y, bueno, le digo a mi compañero, le digo, bueno, vamos a quedarnos acá y dormimos un poco y a las cuatro o cinco de la mañana emprendemos viaje de vuelta. Bueno, bueno, me dice mi compañero, me dice, hace una cosa, acuérdate vos que estás más cansado, acuérdate en la cama que yo me quedo acostado en el asiento. Bueno, listo, como quiera. Bueno, en ese momento, bueno, como venía cansado, me dormí. Y él se quedó durmiendo en el asiento. Yo no escuché nada, bueno. Resulta que como a las dos pico de la mañana, tres de la mañana, pues ahora era, él estaba durmiendo y le golpean la puerta al lado del chofer. Él se levanta, se viene para acá, para al lado del chofer, abre la cortina y no ve nadie. Cuando mira para afuera, que estaba todo oscuro porque no, no, es todo oscuro esa parte, le golpean la puerta del otro lado. Entonces él va para el otro lado porque él pensaba que era alguien, que era la persona, que necesitaba algo. Pero le llamó la atención porque no había nadie. Entonces, cuando abre la puerta, cuando abre la cortina, mira así para abajo y nosotros estábamos al lado de una fachada que tiene una soga gruesa, como si fueran de barco. Y ve que se mueve así como si alguien chamacaría. En ese momento, cuando él me llama, me dice, vamos a ver. Empezó a gritar y yo me levanté, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos, no, vamos, no. Claro, yo me dormí así, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No tenía nada. Pusimos marcha el camino y nos fuimos. Le digo, ¿qué pasó? No, vos no escuchabas como nos golpeaban la puerta, yo no escuchaba nada, le digo. No, me escucharon, me golpeaban la puerta del lado tuyo y del lado mío. Pero cuando miro para el lado mío, veo que la soga se movía tipo como hamaca. Debe ser viento, si no hay nada de viento, me dice afuera. Entonces agarramos y llegamos a un lugar, una estación de servicio ahí en Picroy. Y bueno, llegamos como a las cinco y pico de la mañana. Le digo, vamos a tomar un café así, más o menos, nos espamilábamos un poco. Y estuvimos hablando ahí con unos muchachos que eran lugareños ahí en Picroy, y les comentamos lo que es lo sucedido. Y la gente de ahí me dice, sí, me dice, el hotel ese que está ahí abandonado, dice, antes mataban a los chicos, y dice que se lo daban a comer a los turistas. Es lo que decían la gente de Cosas. Le digo, ¿sabes por qué no se...? Dice, sí, me dice, muchacho, ahí no para nadie, porque el que para ahí, es atormentado, no lo dejan dormir. Le digo yo, esta vez que con razón nunca había nadie dormido de noche ahí. Y bueno, nosotros llegamos recansados. Le dice, no, flaco, no duermas ahí porque te vas a volver loco. No te hace nada, me dice el muchacho, pero te golpean la puerta, te sacudan la cabina, te golpean el camión. Y bueno, esos son mis miedos que uno le agarra. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, hay que tenerle miedo a los hijos, no a los muertos, hijo. Es verdad, es verdad, gracias por estar. Así que bueno, muy buena la radio y hoy empecé a escuchar. Qué bueno. Y lo vengo escuchando desde allá, antes de las flores. Qué copado, bueno, quedate con nosotros. Así que bueno, Héctor, un gran abrazo y muy buena la radio. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, por favor. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27 84 1073. Romina Carballo, hola Mona. Hola Héctor, hola paranormales. ¿Cómo están en esta noche de martes? Increíble, como siempre, en el aire de Pop 101.5. Gracias a todos por los saludos, por los mensajes, por acompañarnos noche a noche. Como dice Héctor Rossi, a reportarse. Arroba Héctor Locutor, ok. En Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y como siempre, nuestra conexión, nuestra unión a través del WhatsApp paranormal. Mal 11 27 84 1073. Y hemos hablado más de una vez de Corea del Sur, porque cuenta con una gran variedad de leyendas que han ido pasando de generación en generación. De forma característica van contando las leyendas que van surgiendo en los pueblos de la gente sencilla que hace circular estas leyendas, mitos de Corea. Algunas pueden resultar siniestras, aterradoras. Para otras pueden resultar un tanto cómicas. Pero todas son leyendas reales que están presentes en la vida de los ciudadanos que allí viven. Y como siempre, igual que en el resto del mundo, hay historias de espíritus y fantasmas, como solemos comentar acá. Hoy en la noche paranormal, leyendas e historias de Corea del Sur. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. Buenas noches, mi nombre es Cristian, soy de zona norte, exactamente de Garín, partido de Escobar. Y esta es mi historia. Aproximadamente hace 27 años, yo dormía en la habitación con mi hermano menor, él 10 años menor que yo. Esa noche había sido algo especial, por lo cual pasó a contar de que sufrí una combustión espontánea. Y ahí fue mi despertar espiritual. Me prendí fuego acostado de la cama. Mi madre, estaba por la situación porque ella no veía esa combustión, me internó. Me internó porque pensaba que estaba teniendo otro tipo de problemas. Después de 20 años más o menos, mi hermano menor, que era chiquito en ese momento, me pidió disculpas porque él me había visto prendido fuego. Y no quiso decir nada porque miedo a que él también termine internado. Y bueno, esa es mi historia del principio. Del principio de mi vida espiritual. En la próxima les contaré cómo continúo. Hoy, no está solo, la noche paranormal. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5 Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? Soy Lina. Bueno, quisiera contarte la historia de Lomas de Zamora, atrás del cementerio de Lomas. Ahí había un paredón donde nos juntábamos cuando éramos jóvenes. Y nada, de repente un amigo ve a una chica vestida con un vestido de 15 años. Y se acerca y se sienta con todo y dice que tenía frío. Entonces se la agarra, le presta a la campera y le dice que la llevaba a la casa. Porque ella se encontraba llorando. La va hasta la casa. No, otra vela del cementerio no. Muchas gracias, pero ya la sabemos de memoria. 11-27-84-107-3-11 Gracias a pizza. Che, escuchen esto. Voy a regalar, gracias a mi amiga Romina Girardi y a Vicky Roa, un par de entradas. Para ir a ver este viernes el show de This is Michael. Todo el show alrededor de Michael Jackson. Es en el Movistar Arena. Es este viernes, 29 de abril. Y voy a regalar dos entradas. Escuchen bien cómo para participar. ¿Cómo hacen para participar? Se meten en mi cuenta de Instagram, en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Van a ver en el feed que hay varias publicaciones, pero van a ver un video de Michael, de este show, de This is Michael. Vayan para atrás, el cuarto o quinto video para atrás es el de This is Michael. Vayan ahora a comentar ahí. Sigan las instrucciones para el sorteo. La primera es empezar a seguirme en Instagram, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. La segunda es darle un like a la publicación de This is Michael en mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok. Mencionar en los comentarios a tres amigos o amigas. Y si se copan un poco más, comparten en sus historias el video. Bien, lo vamos a sortear mañana. Mañana en el aire, mañana miércoles. Pero ya pueden empezar a participar. Te metes en mi cuenta de Instagram. Son dos entradas para ver el show de This is Michael este viernes 29 de abril en el Movistar Arena. Se meten en mi Instagram, arrobahectorlocutorok. Me das un like, me empezás a seguir. Like a la publicación. Comentás etiquetando a tres amigos, arrobando a tres amigos. Y compartís el video en tus historias. Y atentos al aire de la pop, porque voy a decir acá quién es el ganador o ganadora, que se lleva dos entradas para este viernes. Y les voy a escribir por inbox para que me pasen sus datos y así estén en la lista de invitados. Bien, bueno, hay muchos mensajitos. Hola Héctor, buenas noches. Recomiendo que tengan en cuenta la canción Luna Herida de la banda Carajo. Saludos Héctor, te escucho siempre que vuelvo de trabajar en el viaje y a veces cuando trabajo de noche en Coto. Héctor, muy bueno el programa. Saludos de Juli y Rami de Garim. Hola gente paranormal, soy Carlos de La Ferrer y los escucho todas las noches. Diego dice por acá, empecé a trabajar en una fábrica en San Martín y el gran Willy me hizo conocer el programa. Excelente compañía para pasar la noche. Hola Héctor, acá Wilmar desde Montevideo, Uruguay. Genera el programa como todas las noches. Hola genio, ¿todo bien? Te escucho todas las noches. Cuando viajo a casa, genial la radio. Lucas de José Cepaz. Soy Carlos, los sigo todos los días con mi compañía en mi trabajo. Dice, cada vez somos más Héctor. Gracias Héctor por pasar las historias de Benicio y Valentina. Súper contentos ellos que los pasaste apenas empezó el programa. Hola Héctor, escucho tu programa siempre, está re bueno. Soy de Luján, me llamo Carlos. Hola, muy buenas noches Héctor. Soy Julio, el forense. Hola, no me pierdo ningún programa. Quizás puedan ayudarme a sacarme una duda que tengo hace 40 años. Vivíamos en Glew, una zona de casas quintas. En ese entonces volvíamos con mi mamá de una cena y en un momento vimos a un hombre que intentaba esconderse detrás de una dibustrina. Cuando lo vimos, doblamos en otra calle y apuramos el paso. Él nos siguió, desde lejos, hasta que llegamos a casa. Nunca supimos qué fue ese hombre. Mil gracias hacen un gran programa. El hombre estaba totalmente vestido de blanco, hasta los zapatos. Hola chicos, ¿cómo va? Acabo de escuchar lo que contaban sobre gatos. A mí me acompaña uno, se llama Magnus, y tengo una historia. De chica, siempre experimenté cosas paranormales. Por esta razón, hasta el día de hoy, le tengo miedo a la oscuridad. Siempre me sentí observada. No me gustan las habitaciones que son muy oscuras. Siempre tiene que haber claridad nocturna. Una noche, hace unos tres años, me voy a dormir, apago la luz y noto que la habitación estaba muy oscura. La luz que entraba por la ventana no se reflejaba en el piso. Terminaba ahí, en el límite de la ventana. Trato de dormirme, pero había algo en el rincón que me invitaba a mirarlo. Había algo, mucho más oscuro que la oscuridad de la habitación. Estaba como agachado, tratando de pararse. Tal vez fue un hombre sombra. No sé qué, pero casi muero del miedo. A todo esto, Magnus dormía en el comedor. De alguna forma, sintió lo que estaba pasando y empezó a rasguñar la puerta para entrar. Escucharlo alivió un poco la situación y pude salir de la cama para abrirle la puerta. Apenas entró esa oscuridad pesada, se fue. Había claridad nocturna y la luz del patio entraba por la ventana. Creo que los gatos son guardianes. Gracias por la radio. Saludos desde Rosario. Saludos para vos también. La palabra vivo, dos puntos y el título de tu historia al WhatsApp paranormal. O graba un audio, relatame tu experiencia sobrenatural en dos o tres minutos. O transformate en un recolector o recolectora de historias. Si vos no tenés historia, mándale ahora un WhatsApp a tu gente, a tus amigos, a tu familia. Pediles que te manden audios con sus historias paranormales. Vos reenviame esos audios al WhatsApp paranormal. Héctor, acaba la historia de mi amigo, de mi compañero, de mi familia. Y esas historias salen al aire en vivo. También podés llamarme. Llámame ahora por teléfono llamada de WhatsApp. Si no querés gastar, escribí la palabra VIVO al WhatsApp paranormal. Y nosotros te llamamos a vos. Hay más historias. Disculpa Héctor, no quise pasar por atrevido. Lo hago corto porque evidentemente estarías en el aire y si no pueden editarlo. Mirá, yo estaba de guardia en un gabinete, en una cabina de guardia del elefante. No, perdón, del elefante blanco no. En el BIN 1 de La Plata. Batallón de Infantería Número 1 de La Plata. Y me dijeron un día, tal hora, iba a pasar el almirante de Marina y iba a entrar a la cuadra abandonada, que era la que yo estaba cuidando, justo enfrente mío, como a unos 30 metros. Entre medio de esa cuadra y donde yo estaba, había una puerta cerrada con candado que venía del edificio de Marina, que no tenía nada que ver con la infantería de Marina. Era una guardia médica lo que teníamos del costado. Los batallones de Marina estaban después de la guardia médica. O sea, muy lejos de nosotros. Una noche estaba ahí y se cumplió la hora donde dicha persona, dicho almirante, tenía que venir y viene y abre la puerta con candado desde el otro lado de la puerta, como si el candado no existiera y si no hubiera cadena y si no hubiera nada. Y abre tranquilamente. Cuí, cuí, puh, fenómeno. Yo en ese momento era cabeza de guardia, entonces tenía un fusil pesado, un FAP pesado, un arma completamente mortal, con trípode para apoyarla. Bueno, me acuerdo que escucho que se abre la puerta y digo, ¿qué hago, abandono mi lugar de vigilia, de vigilancia o lo voy a buscar? Y bueno, no, no, abandono mi lugar de vigilancia. Por más que esté vestido de gala, evidentemente era un tipo de alta alcurnia, no era un colimba más. Hoy lo encadaron y lo primero que se me ocurrió fue mirar la puerta y veo que la puerta estaba cerrada con candado y con cadena. Y después veo que el tipo hacía ruido en el pasto. Era una noche muy silenciosa, lo único que me alumbraba era la luz de la luna. Pero dejaba huella en el pasto. Entonces digo, no, es un tipo de verdad, no es una joda. ¿Pero qué hago? Le canto voz de alto. Voz de alto, voz de alto, listo, basta. Y hasta que en un momento me tiro al piso, abro el tripo del arma y la cargo, y me tiro al piso. Y bueno, no, 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 me dio bola, siguió caminando. Se metió en la cuadra, abrió las puertas de la cuadra, que eran dos blindes cerrados con cadena también, que también los revisé. Pegué toda la vuelta a la cuadra, me colgué de las ventanas, y lo único que escuchaba era lo que me habían dicho que hacía, que se metía, prendía las luces y escribía a máquina. O sea, las luces estaban prendidas y se escuchaba de adentro de la cuadra, que hacía clic, 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 increíble. Es algo que se lo cuento todavía a alguna gente y no me creen. Pero te juro que eso existió. Después me volví a mi puesto de guardia y cuando me preguntaron dije, no, la verdad que no vi nada. Gracias, querido, por estar ahí. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen. Esta es la historia real de No me quiero matar en primera persona. En los pocos ratos en que aún tengo uso de mis manos, quisiera relatar lo que me está pasando desde hace tiempo. Tengo 42 años. Vivo en Almagro y me llamo Leonardo. Vivo en el séptimo piso de un edificio por Avenida Corrientes, en un Tres Ambientes, que fue de mis viejos. Ambos fallecieron y como soy único hijo, me mudé aquí cuando me separé de mi ex esposa, con la que por suerte no tuve hijos que hereden esta marca que llevo. Lo que quiero contar empezó dos meses antes de que empezara la pandemia de este coronavirus. Trabajo desde casa, haciendo diseño gráfico, antes de comenzar a hacerlo pedido en la computadora. Comienzo haciendo bocetos en papel. Suelo hacerlo en el comedor, con la televisión prendida pero en silencio. Un jueves de octubre al mediodía, boceteaba en lápiz un logotipo para un programa de radio. Cuando vi en el noticiero que en mi cuadra hubo un caso rarísimo de suicidio. Subí el volumen y me distraje del dibujo hasta que empecé a escuchar un ruido a papeles rotos cerca mío. Cuando me di cuenta de dónde venía, ya era tarde, pero no por eso menos extraño. No solo el logo, sino también la mitad del blog de notas estaba destrozado. Cada papel estaba roto en pedacitos. Vivo y estaba solo en mi casa. Tuve miedo. Me fui a dar una vuelta para poner la mente en blanco, aunque fue perturbador. Pasar junto a la camioneta morguera. No sé si siempre funciona, pero aquella vez sí lo hizo. Me enteré por Ricardo, el encargado del edificio donde vivo, que el tipo que había fallecido lo hizo rompiéndose la tráquea de un solo golpe seco. El tema es que estaba solo, con la puerta cerrada por dentro y sin haber sido rota. Vivía en un décimo piso por contrafrente y nadie más que él tenía las llaves del departamento. Todo indicaba que había sido un suicidio, pero el portero del edificio del muerto me dijo que escuchó de los peritos forenses que por el tipo de lesión y la zona comprometida, solamente el golpe de una mano pudo haber ocasionado aquel traumatismo causando la rotura de la tráquea y que se ahogara con su propia sangre por las hemorragias internas. Linda descripción para iniciar una salida en la cual pensaba despejarme. Volví a la media hora a casa y ya todo había vuelto a la normalidad en la cuadra. Así es Buenos Aires. Bueno, para un poquito porque solo es un adelanto. Sí, sí, yo sé que no les va a gustar, que me van a mal. No, no, que adelanto, adelanto de sueldo. Dale, Héctor, dale. En un ratito la historia completa. Dale, Héctor, me la dejaste picar, no. Recién empezamos. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Ya vuelvo. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Roussi en la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 Hola, Héctor. Soy Javier Solano. Mi historia es que yo me mudé ahora dos años y medio aproximadamente a Solano. Yo vivía en Bernal. He invitado a mi mamá, a mi hermana y yo había llevado a mis sobrinos tarde y noche. Ya estaba oscureciendo pero era bastante oscuro ya. Se abrió en la parada y en ese momento mi mamá escucha tres golpes fuertes en la puerta. Pa, pa, pa. Y mi mamá pensó que era yo y dice, ¿se habrá olvidado la llave o no se olvidó algo que vino a buscar del auto? Vinieron a buscar de nuevo. Y dice que abrió la puerta y dice, no, este me está jodiendo, este me está haciendo una broma, una joda, porque yo sé a veces de asustarle. Dice que se fue al patio, al patio del fondo y no estaba. Y ella, cura perjura, que golpearon tres veces y mi hermana estaba con ella y ella escuchó todo también. Y bueno, y eso a mí me pasaba antes cuando yo salí una chica de Claypole que estábamos mirando la tele y ella tenía la pared revestida con machimbre y también los tres golpes del lado, digamos que, supuestamente de afuera. Salimos afuera a ver qué pasaba. No había nada, ni los perros, nada, nada. Otra noche estábamos mirando tele y van y golpean la puerta donde estábamos nosotros también tres veces, pero golpean fuerte como si estuvieran golpeando con el puño y fuimos a revisar. Justo estaba el hijo de que salía de mi novia y él no escuchó nada, estaba dormido profundamente. Bueno, fuimos a verlo al hermano que vivía al lado porque a veces no hacía jodas también, bromas. Y no, nada, nada, tampoco. Yo miré porque él tenía una cortina para pasar al lado de la casa de él y la cortina no se movía, estaba quieta como si no hubiese pasado nadie. Bueno, fue a preguntarle al hermano si fue a golpearle la puerta por chiste, por hacer alguna broma, alguna joda y el hermano le dijo que no. Nunca golpeó y nunca se fue a esa hora, eran a las tipo 11 de la noche más o menos. Y bueno, después también bañándome una vez a la noche me golpearon la puerta y dije no, está ocupado y abrí para ver quién era y no había nadie, cero movimiento, nada. Y no sé, por ahí capaz que es algo que me siga a mí que siempre golpea tres veces para advertirme algo porque cada vez que se pasaba esos tres golpes yo me terminaba peleando con la chica y después definitivamente nos separamos. Esa es mi historia. Gracias y muy buena la radio. De 2024. Gracias, loco. Radio. Mientras palpitamos la historia de hoy yo les propongo subir el volumen e ir al archivo y esta es una historia central retro. Esta es la historia real de insomnio eterno en primera persona. Buenas noches. Vamos a decir que me llamo José. Lo que voy a contar puede comprometer mi trabajo. Soy enfermero en el Borda. Podría contarles mil y una historias de fantasmas. Aquí pasa de todo. Una noche cuando salí del baño vi una silueta que avanzaba por uno de los pasillos. Fui rápido y vi en dos patas a un viejito de 90 años que solo se movía en silla de ruedas y encima debía estar durmiendo porque eran las 3 de la mañana. Me dijo que su mamá lo ayudó a levantarse. Lo mandé a dormir y nunca más lo vi pararse. Por cosas como esa y el propio ambiente laboral se imaginarán que a veces me cuesta conciliar el sueño. Los enfermos mentales no son malos. Suelen ser más desquiciada la gente con poder jerárquico que debe tratarlos. Me fui por las ramas, perdón. Quise decir que este lugar está cargado de cosas peores que fantasmas y ahí ahí arranca mi historia. En la primavera del 2019 estaba tan agotado que pedí licencia por 15 días. Llevaba ya una semana libre pero no podía conciliar el sueño y no quería tomar pastillas. Hablando con Jessica, una amiga mía que tiene un rollo místico y espiritual, me recomendó música para relajar y así poder dormir. Pensé que me iba a dar una lista de Spotify para dormir bebés pero me mandó algo más raro. Un europeo loco digno de los pabellones del Borda tuvo la idea de componer una pieza musical de 8 horas llamada Somnium que decía que era para estimular los sueños lúcidos. La encontré varias veces en YouTube. No creía una mierda en eso pero a los 20 minutos me dormí como un niño. Les describo la música de la mejor manera posible. Sonaba un órgano eléctrico suave de fondo a los Tangerine Dream Evangelis sonidos de agua corriendo lluvia insectos lejanos y aves durante el resto de mi licencia pude dormir mejor que muchos años no me acuerdo mucho de lo que soñaba pero siempre me levantaba como nuevo dos meses después de que volví de mi licencia la rutina venía siendo la misma tomaba el 168 desde la boca hasta el Borda imagínense el insomnio que tenía hacía un tremendo calor no podía cargar mi teléfono porque no había electricidad así que no pude escuchar la música me tomé el 168 a las 6 de la mañana con la peor cara mal dormido en ese momento pensé que era mi inconsciente qué sé yo iba colgado en el colectivo y la música comenzó a sonarme en la cabeza no me dormí del todo pero en este estado de somnolencia vi algo que me despertó enseguida entre las personas del colectivo había algo más que personas siluetas blancas el colectivo estaba lleno de personas pero estas cosas atravesaban a la gente vi como uno de esos entes atravesó a un gordo que vendía alfajores y me extendió la mano para tocarme ahí me desperté la música dejó de sonar en mi cabeza y las siluetas desaparecieron me pegué un gran susto no quise escuchar más en el celular esa música para dormir pero la cosa fue empeorando le pedí consejos a Jessica otra vez y me dijo que solo era mi mente me recomendó que me alimentara mejor que buscase distracciones le hice caso y la cosa pareció mejorar pero una noche pasó algo recuerdan el viejito en silla de ruedas del que les conté al principio bueno una noche me tocó hacer guardia solo me sentía de lo más bien con energía los pacientes dormían así que me tomé diez minutos y fui a sentarme a mi oficina y tomar agua estaba ahí lo más bien hasta que me volvió el estado de somnolencia como si me hubieran dopado con la música sonando otra vez en mi mente con los ojos casi borrosos vi al viejo pasar caminando frente a la puerta como si nada del brazo de uno de esos entes blancos el viejo me sonrió y agitó la mano saludándome me despabilé y fui corriendo a su habitación el viejo no tenía pulso estaba frío como un jamón informé el deceso y a las pocas horas pedí relevo mintiendo una descompostura estaba muy asustado al día siguiente de nuevo molesté a Jessica tratando de darme consuelo me dijo que no me asustara que por mi propio ambiente laboral hay cosas que se me pegan y la música habría despertado algo en mí le hubiese hecho caso pero me di cuenta muy tarde que mi miedo se debía a que eso era desconocido la verdad que las presencias no eran malas hasta ese momento una noche en mi casa utilicé un tablero ouija que me prestó mi amiga creyendo que esos seres eran espectros lentamente fui manipulando la tabla haciendo preguntas decían ser seres de luz ordené que se hicieran ver la mesa tembló las luces se apagaban y prendían al poco tiempo me estaban rodeando juntando fuerzas dije se van de acá ya tengo mucho con los locos todo el día desaparecieron por alguna razón me quedé mirando fijamente la puerta de mi casa me pareció que se movía me asusté fui a mi habitación y me tapé con la sábana como un nene chiquito los entes blancos se fueron sí pero luego vinieron otros a los pocos días de nuevo en el 168 volví a ese estado de somnolencia esta vez eran sombras negras las que aparecieron verlas me producía un miedo terrible antes de despertar me vi que rodeaban al tipo que siempre vendía alfajores se imaginarán lo que pasó al otro día el vendedor ambulante no subió al colectivo el colectivo lo subió a él el 168 le pasó por encima cuando se le cayó al suelo su caja con productos y quiso ir a buscarla yo estaba de franco ese día pero me dijeron que fue atroz ver pedacitos de alfajor con masa encefálica en el cordón de la vereda pensé que lo peor iba a ser no darle bola a los entes si mi cabeza los hacía aparecer también los podría hacer desaparecer poco a poco me acostumbré a verlos dando vueltas por ahí siempre antes de que pasen cosas malas una vez vi a una de estas sombras caminando con una sábana y al rato encontramos a un paciente que se había ahorcado con la sábana de su cama supongo que verlos también me contagiaba algo malvado nunca fui una persona vengativa pero mi supervisor era un terrible forro una tarde me dijo sin posibilidad a quejarme que me agregaban cinco guardias a cubrir amablemente le dije que tenía problemas de sueño pero me amenazó con descuentos y hacerme un terror en el trabajo mientras me carajeaba me entró de nuevo el estado de somnolencia todavía me acuerdo del tipo puteándome mientras me dormía despertate despertate al abrir los ojos vi a los entes negros detrás de él gracias a Dios o al de abajo mi supervisor no pudo elevar la queja a los pocos días mientras trabajaba en una clínica psiquiátrica un paciente que había guardado un trozo de metal se lo clavó en la garganta a este mal bicho supervisor imagínense la cantidad descomunal de estas sombras que vi por todos lados el caso más triste fue el año pasado yo venía viendo sombras de forma canina rondando el trabajo un paciente que salió al patio fue devorado por una jauría de perros que parecieron salir de la nada créanme hace años no reproduzco la música para dormir pero la melodía quedó grabada en mi cerebro cada día aguanto un poco menos ya fui revisando cual pabellón me gusta más sé que en cualquier momento pierdo la cordura siento día a día como me estoy volviendo loco de a poco este lugar ya es como mi casa así que mejor quedarme aquí hay un placer en la locura que solo los locos conocen no sé si es por miedo a ellos o porque mi alma ya se volvió negra pero le agarré el gusto a mandar sombras a otra gente porque el hombre no puede saltar fuera de su sombra no se crean que no me buscan cada tanto de estas sombras se me acercan mucho y para rajarlos les digo otro nombre total en un hospital es común que muera gente ¿no? yo sé que un día me voy a cansar y me van a llevar a la oscuridad hay un placer en la locura que solo los locos conocen quise lidiar con mis problemas de sueño intenté desafiar a fuerzas del más allá pero ahora me veo inmerso en una pesadilla de la cual ya no puedo despertar sumergido en un insomnio eterno porque el sueño de la razón produce monstruos esta historia es real titula hace unos días México Jenny Rivera de paso les recomiendo que hay un documental una biografía de Jenny hasta el día de su muerte gran figura mexicana magníficamente interpretada por si ustedes que están escuchando la noche paranormal la quieren ver porque fue una estrella lo soñó desde muy chica tuvo un accidente muy trágico aéreo la vi hace unos años dos años será y realmente es conmoción en México porque Jenny Rivera se manifestó de manera paranormal en la escena del accidente donde murió fuertísimo porque ella es conocida como la diva de la banda se manifestó de forma paranormal en la zona cero del accidente de avión donde murió recorriendo algo de su trayectoria en Estados Unidos y México se estima que Jenny vendió 25 millones de discos en la época que había que vender discos la mujer que más veces apareció en la lista Billboard una mujer atrapante con una vida difícil de violencia de los seres de las personas y esposos que eligió para su vida de mucho maltrato de mucho salir adelante y está Mariposa de Barrio que es la banda sonora de la serie biográfica que yo te estaba recomendando y se convierte en la artista mujer con más top 5 dentro de Billboard después de fallecer explotó todo también sin embargo el 9 de diciembre de 2012 Jenny pierde la vida a causa de un accidente aéreo que dejó a todo México paralizado luego de ofrecer un concierto deslumbrante en Monterrey estaban miles de fanáticos Jenny aborda el avión ¿no? y bueno realmente iba hacia otro show el hermano Juan Rivera son todos músicos ellos dio a conocer cómo encontraron a su hermana tras el accidente en el que murió había pedazos del avión como a 300 metros a la redonda bajamos a la zona del accidente en ese momento explica Juan Rivera yo no podía creer lo que había pasado me cayó el 20 cuando vi las cosas de mi hermana había ropas una cajita de pestañas de ella lo dejamos todo ahí por respeto donde pegó el avión estaba una hoja flotando no se movía solo como que flotaba en el aire cuando me acerqué vi que era una página de la biblia que siempre cargaba Jenny la guardamos porque creemos que es un mensaje de mi hermana que aún estaba ahí Juan Rivera cantante actor estadounidense por supuesto han sido de una familia muy creyente toda la vida siguiendo las tradiciones mexicanas reitera que el espíritu de Jenny continúa allí donde perdió la vida no ha querido dar demasiadas especificaciones de los restos de su hermana pero destacó que él no vio las cosas hasta el día siguiente cuando entregaron las autoridades que llegaban a la zona del accidente minutos después hoy con el paso del tiempo esto ocurrió en 2012 Juan Rivera y el resto de los hermanos manifiestan que Jenny de manera paranormal continúa allí en la zona cero del accidente que le llevó su vida bonus track paranormal la vida al aire según Héctor Rossi la pop son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenos días bueno voy a contar dos historias mi abuelo cuando hace su casa en morón compra un local en capital y pone un taller mecánico hace años calcula que mi abuelo hoy en día tendría fácil 125 años compra este taller mecánico y en el taller mecánico era un local y había un reloj un reloj de péndulo que supuestamente andaba ese reloj era de 1860 y pico lo lleva a la casa de mi abuela queda ahí en la casa de mi abuela mi mamá era chica en ese entonces mi mamá tendría 8 o 9 años y ella dice que él se lo regaló y le dijo que cuando él muriera ella se llevara el reloj mi abuelo fallece mamá trae el reloj a mi casa el reloj estaba roto no andaba lo van a llevar a un relojero pero se necesitaba un relojero que sea artesanal entonces mi mamá había sacado un turno para llevarlo porque no encontramos un relojero que lo pueda arreglar yo en ese entonces trabajaba y venía tipo 10 de la noche llego a mi casa al seno me quedo mirando la televisión un ratito tipo era verano tipo 11 de la noche un poquito me voy a acostar cuando me acuesto siento que me congelé me congelé de la cabeza a los pies y el reloj no andaba y sentí un campanazo y automáticamente pensé papi sos vos porque nosotros a mi abuelo le decíamos papi sonaron dos campanazos otra vez y algo me levantó de la cama yo me levanté fui corriendo y le dije a mi mamá lo que había pasado a todo esto se levantó mi hermana también y fuimos al comedor estaba todo oscuro el comedor nosotros mi mamá agarró prendió la luz y estaba el reloj que tiene todo un vidrio transparente y adentro del reloj había una como una nube entre celeste celeste y gris que se movía era como una especie de humo había algo adentro del reloj y nosotras nos quedamos las tres nos pusimos a rezar se quedó un rato y eso desapareció desapareció esa fue la historia y otra que pasó también en mi casa hace aproximadamente 30 años mi abuela tiene un accidente se cae y se fisura la cadera entonces viene a vivir con nosotros mi abuela vino a dormir a la habitación de mi hermana y mía mi mamá compra una cama cucheta o sea las camitas marineras y a mi abuela le pone una cama al lado de nosotras yo dormía arriba mi hermana abajo y mi abuela al lado una mañana mi abuela se levanta mi mamá se llamaba Nilda y le dice Nilda te tengo que decir algo vos sabes que todas las noches viene de un pasillo que estaba la habitación de mi mamá había un pasillito y mi habitación mi abuela decía que todas las noches venía una mujer toda vestida de negro que era como que flotaba en el aire como una monjita parecía porque ella decía que tenía hasta una capucha negra venía se acercaba me miraba la cara a mí la miraba la cara a mi hermana se daba media vuelta la miraba a mi abuela y se iba otra vez para la habitación de mi mamá no nos hacía nada pero solamente nos miraba bueno espero que les guste le mando un beso grande y la verdad nos quedamos con mi marido escuchando todas las noches estas historias que están muy buenas le mando muchos besos y muchos éxitos gracias 11 27 84 1073 buenas sector te habla Gabriel de Ramos te cuento mi historia vivo en un departamento con mi perra varias veces me pasó de estar con ella en la pieza y que se abran puertas así de la nada y que la perra empieza a ladrar como loca que no sé el por qué si dejé la ventana abierta o algo el viento pero nada una vez me pasó también que estaba yendo a bañarme y cuando estoy por agarrar la puerta del baño para abrirla se abre sola digamos justo cuando la estaba por agarrar se abre y la última fue que lo mismo agarró estaba con la perra en la pieza y la puerta que yo había cerrado que ya había trabado bien se abrió nada una amiga me había dicho que esas cosas si vos le tenés miedo es peor todavía así que pegué el grito diciéndole basta por qué no la cortás nada de ahí por suerte nunca más héctor rossi en la pop 101 5 héctor equipo cómo andan buenas noches martín de monte grande bueno les mando un abrazo grande les cuento un poquitito corto situaciones que he vivido a lo largo de mis 40 años independientemente de lo que ha sucedido en las que le he comentado son todas reales no son cosas inventadas pero a veces cuando pasa una pasan varias hace muchos años tuve no sé si la suerte o la mala suerte de poder ver diferentes cosas y me ha pasado de ver una situación que iba a suceder a futuro yo soy músico en su momento tenía una banda de rock y hice un tema una letra cual no sabía qué nombre ponerle y lo que decía era les digo algunas cositas sirenas muy fuertes palos que golpean a la gente las luces que caen los gritos se hacen eco la fuerte furia explota la lujuria la vida enloquecía la vuelta el tema después no sé por qué me pareció ponerle 19-20 yo lo veía siempre mis sueños 19-20 después de mucho tiempo mucho tiempo estamos hablando de algunos meses sé de en el año 2001 lo que pasó en el 19-20 de diciembre y pasé exactamente lo mismo que yo había puesto en la canción después de ahí empecé a tener otros sucesos como ver situaciones que iban a pasar de hecho hasta mismo vi mi propio choque en moto como pasaba por arriba de un auto y golpeaba por todos lados y fue exactamente lo mismo que me pasó les mando un abrazo grande espero que les haya gustado o bueno más que nada a veces los sueños o las cosas que vemos pueden llegar a ser reales una más hola Héctor buenas noches me llamo Javín y tengo 10 años te quería contar una vez como tenía tal 8 años creo estaba en mi habitación con el celular era un sábado eran las 3 y 14 de la mañana creo miro videos paso, paso, paso mirando videos llega a las 3 y 40 de la mañana y veo siento yo siento que alguien me observa prendo la linterna punto para el lado de mi puerta y hay alguien mirándome y justo cuando la punto con la linterna se esconde como que se va pero yo noté que se le movió el pelo no sé me levanto le voy a preguntar a mi mamá o a mi papá si se levantaron para ir al baño pero me dijeron que no ahí me quedé en shock no entendía nada no sé si fue mi imaginación o si fue un espíritu de la casa estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola buenas noches mi nombre es Carolina de Cipolletti quiero contar una historia cuando tenía 13 tengo varias pero voy a contar hoy es cuando tenía 13 años estaba con toda mi familia somos 6 más la niñera que vivía con nosotros estábamos de noche mirando el exorcista la casa es re grande estábamos en el living y está conectado con la cocina todo cerrado el horno no se había utilizado nada y cuando viene la parte del último exorcismo el más largo de todos de repente el horno estalló todo en mil pedazos después dijeron que había un cambio de temperatura que de repente el horno estaba caliente y de repente había abierto una puerta que corría frío nada nada de eso pasó fue simplemente que el horno estalló solo la puerta del horno que era doble como todo horno nunca la encontramos explicación pero nos quedamos todos petrificados yo quería saber si a alguien le ha pasado que viendo una película por ejemplo el exorcista la original le haya pasado algo así se haya roto algo se haya caído algo porque para nosotros fue algo paranormal bueno un saludo los escucho siempre un beso y un abrazo hay más historias ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están? saludo a uno de los programas más entretenidos e informativos ojo porque también informan sobre ciertas cuestiones la radiofrecuencia hispanohablante hace un tiempo había escuchado algunas historias de duendes y algunas historias de ciertas entidades que son polimorfos toman formas para dejarnos un mensaje para comunicarse para comunicarse con nosotros y esto me pasó hace unos años cuando fuimos un viaje largo en una combi por todo el sur teníamos por costumbre aprovisionarnos bastante porque la teníamos bastante armada a la pequeña casita rodante montada en la combi y parábamos en los parques nacionales y nos quedamos ahí básicamente disfrutando de la naturaleza con unos amigos y unos primos hasta que nos acababan las prohibiciones y ahí volvíamos a la ciudad y estuvimos en el parque nacional Los Salerces y había se hacía senderismo ahí y había uno de los caminos que te llegabas hacia el viejo legüen o la guan que era como el nombre relativo de un árbol en particular que tenía como 800 años y al irme para allá en un momento el camino se pone tupido con una especie de columnas como una pared de rosas mosquetas que son como unos arbustos con unas frutas chiquititas bueno lleno de pájaros estaba me llamó la atención lo cerca que estaban entonces empecé a silbar la cuestión es que menos de 10 o 20 metros me llenó de pájaros de una manera absurda 30 o 40 centímetros de mi cara y antes de llegar al árbol este que estaba en la vera del río había como una especie de abierto en este sendero donde había un árbol cortado justamente y ahí apareció aparecieron dos pájaros fueron cerzales un poco más grandes y se acercaron pero lo llamativo de esto es que todos los otros pájaros me venían siguiendo quedaron ahí en los arbustos aledaños y este pájaro se posó arriba del tronco y me miró y se fue vuelvo le digo a mi primo ¿cómo está? me dice bien voy al sendero del laguán buenísimo le digo ¿crees ver duendes? estás jodiendo ¿no? vamos vamos te muestro jodiendo nos fuimos otra vez la columna de pájaro lo cual era raro y cuando llegamos aca de un rato aparecen estos dos pájaros pero con la particularidad ahora que este pájaro se sube al tronco luego baja llega hasta el frente de mi primo o sea en los pies de mi primo yo le hacía así que no se mueva y se mete por abajo de los pies como si hacías un cañito de fútbol ¿viste? con la pelota y empieza a hacer como un ocho entre los pies como mirándolo de arriba abajo se sube el tronco de nuevo hace un pequeño canto se va y bueno luego de eso los pájaros se empiezan a ir ese fue mi mi encuentro paranormal no es de miedo claramente como no tiene acostumbrado la audiencia pero bueno eso es lo que me pasó tengo otras historias que las puedo contarte una más dale hola ¿qué tal Héctor y todos? mi hija sintió la grande compostura a las doce y media del mediodía aproximadamente del día que fallece su papá en Chubut en Rawson estaba no sabíamos que estaba viviendo ahí sabíamos que estaba moviendo dentro de Argentina pero bueno nos enteramos a las siete de la tarde aproximadamente o seis y pico la hermana y bueno a mí me lo pasó era un once marzo del dos mil doce y bueno te puedo contar varias cosas que nos han pasado tanto con él como con una tía que era vidente así que más adelante seguiré contando pero mi hija se escompuso en el pasillito estábamos por irnos al club y bueno no sabíamos por qué bueno después se repuso y el padre había muerto de un infarto pero que fue prolongado o sea media hora más o menos sufrió parece que le agarró un patatús y bueno y estuvo un rato sufriendo aparentemente así que a ella le llegó porque ella lo amaba lo adoraba y él la adoraba Vos en el aire vos sos protagonista Hola buenas noches ¿cómo están? quiero contar mi experiencia mi experiencia es bastante compleja me pasa desde chico que me pasó que solo con aparatos electrónicos como un celular o una cámara de filmación puede ser que yo grabe sonidos raros me pasó en el año dos mil catorce que me compré una cámara esa digital que apretabas el botón y salía el pirulo y podías sacar las fotos digitales ya y bueno también tenía para filmar filmo un video y bueno cuando lo reproduzco se escuchaba una una risa bastante diabólica y no les pasé mucha atención y bueno después bueno también lo mismo me salió con un celular estaba con un celular filmando así cotidiano entre míos y también después de bueno eso es lo que pasó con la cámara después pasó hace tres años después me pasa exactamente lo mismo y yo siempre me lo guardé y no sabía por qué sucedía eso y sin embargo con el tiempo bueno después empezó a empirar las cosas y después ya empecé a tomar capturas de imágenes ya con voces que ya hablaban yo me deduje solo como un investigador aficionado que solo sucedía cuando yo sostenía el dispositivo si yo ponía por ejemplo el celular el mando solo no sucedía y bueno imagino que también sucede en otras personas sacando una cuenta matemática sumándole que debe tener una conexión tocando el dispositivo con la persona que tiene no sé sinceramente yo sé de palo de la bolsa toda mi experiencia pero me puse una investigación por internet y la verdad que aprendí mucho pero sí estas cosas están como los chinos que ellos saben que tienen el yin y el yang que están bien y el mal eso está desde los años del hop así que sí todo es real pero bueno es un mundo diferente dentro de los vivos y lo que no está vivió casi con un abrazo grande la radio es muy interesante me identifico mucho aprendo de cada experiencia de cada uno y bueno así que un abrazo grande y Dios los bendiga a todos la vida al aire según Héctor Rossi La Pop Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Seguimos repasando historias y en este caso una historia central Random Esta es la historia real de La Venganza del Hermano Muerto en Primera Persona Soy Juan Poncio Escogliere pero todos me conocen por Poncio les escribo desde la cárcel de Batán nací en 1974 en Santiago del Estero pero me crié en el barrio Acantilados en Mar del Plata donde llegué a los dos años de edad junto a mis padres y mi hermano cuatro años mayor Miguel Ángel Con él siempre nos llevamos mal incluso cuando mamá murió en 1987 No pasó mucho hasta que tras una pelea con mi viejo se fue de casa y le perdimos el rastro Los pocos que tenían noticias de él contaban que se había metido en una banda de piratas del asfalto y que no le hacía asco a ningún tipo de droga Decían que era el más sacado el más violento de la banda En 1995 lo encarcelaron por un crimen menor En cinco años quedó libre y vino a casa Hacía diez años que no lo veíamos y estaba arruinado por la falopa El viejo pobre aún lo seguía queriendo como aquel pibe inocente que se había ido en el 90 Era mediados del año 2000 y el país se caía a pedazos Faltaba poco para que se terminara de reventar todo La desocupación y la pobreza subían en cohete supersónico El delito del que mi hermano era parte aumentaba al mismo ritmo y todos absolutamente todos estábamos cada vez Por lo que supe Miguel se propasó con ella y como era tercer dan en jiu-jitsu lo recagó a palos cuando se le quiso tirar encima Averigüe que estaba junto a los acantilados Siempre que él estaba se iba para ahí Decía que ver el mar le sacaba la cárcel de la cabeza Lo insulté Le dije de todo como si fuese yo el mayor y no él Miguel no seas pelotudo Si a doña Tita se le ocurre hacer una denuncia vas adentro de nuevo y olvídate del mar los acantilados y todo ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Tan mal te hizo la falopa? ¡Idiota! Miguel ni siquiera dijo una palabra entre el que estaba dolido porque lo habían fajado Se me tiró encima y peleamos Se ve que en esos diez años la vida lo había hecho duro pero las obras en las que trabajé de albañil no son precisamente una vida de oficinista nos dimos bien duro creo que ninguno de los dos hubiera parado hasta que el otro estuviera inconsciente o muerto y hubo una muerte en un empujón para que me dejara de golpear en la cara usé demasiada fuerza calcule mal y Miguel cayó 15 metros hasta las rocas que había debajo del acantilado la sangre oscura densa y profusa fue hacia el mar donde se fue diluyendo como la vida de mi hermano yo no quería ni podía terminar en una cárcel esto era homicidio agravado por el vínculo no eran tres meses debía escapar caer en la cárcel o morir para mí las dos últimas eran lo mismo fui hasta casa junté algo de ropa en un bolso saqué la poca plata que tenía juntada y me fui a la terminal de micros comprar el DNI falso me llevó casi todo lo que tenía usé tres micros para llegar a misiones y en una balsa crucé a ciudad del este en Paraguay me perdí definitivamente me quedé a vivir en una aldea llamada Tabaca Javi no éramos más de 75 personas era un buen lugar pacífico inocente tranquilo y lleno de naturaleza por 19 años viví ahí apartado de todo salvo mis vecinos con quienes hablaba más en guaraní que en castellano y me habían hecho uno más de ellos a principios de 2019 comenzó a haber disturbios en la zona algunos miembros de la aldea comenzaron a desaparecer lo que se encontraba si es que eran ellos estaba irreconocible eran restos descuartizados y carcomidos por las alimanias de aquel paraje selvático los test de ADN no son para los pobres yo tenía la costumbre de salir de casa y pesca una vez por semana con eso comía y además podía darle a mis vecinos uno aprende aparte los ruidos de la naturaleza que a cualquiera de los que vivimos en una ciudad se nos escapan por completo un domingo estaba apuntándole a un yacaré cuando escuché un ruido que nada natural una quebradura demasiado antinatural de una rama giré con la escopeta y ahí lo vi era un hombre con el rostro deforme mirándome entre la vegetación bien escondido pero visible para quien vivió casi dos décadas en aquel lugar ese rostro estaba deformado y oculto tras la vegetación pero supe a quien pertenecía era mi hermano le apunté a la cabeza no supe si era un fantasma muerto vivo o qué pero esa cara aún era la de mi hermano levanté la escopeta y disparé al aire eso con la cara de mi hermano desapareció pensé en papá estaba solo en Mar del Plata en la misma casa de acantilados y si eso era mi hermano y también lo estaba cazando a él junté lo poco que tenía de dinero y ropa otra vez tuve que usar documentos falsos y rutas alternativas llegué a casa algunos días después de mi partida soñando en pesadillas con Miguel compré un diario en la terminal de Mar del Plata y mientras iba en colectivo acantilados vi que en la sección de noticias internacionales en la aldea de Paraguay había habido un incendio y a sus habitantes los masacraron decían citar a fuentes policiales paraguayas que cruzaban a bandas narco o a un argentino que hacía varios años residía en el lugar y aún no fue identificado entre los cadáveres al llegar a mi casa paterna mi viejo estaba en la cama postrado había envejecido demasiado en esos 19 años le pedí perdón le dije que lo de Miguel fue un accidente le conté el incidente de mi hermano con la hija de Doña Tita y cómo se dio la pelea con ese empujón involuntario papá sonrió quedate tranquilo Poncio no te laves las manos como el romano que no hace falta Miguel no está muerto murió pero no lo está ¿te acordás de Betty? la vieja de acá tres cuadras a la que ustedes le tenían un julepe bárbaro tenía razón la vieja esa era flor de bruja no sé qué rito seguía Cristiana seguro que no yo mismo subí a Miguel desde el fondo del acantilado con nuestras ropas manchadas en sangre y mar Betty me dijo que había pasado demasiado tiempo que lo único que se podía hacer era darle un pedazo de mi alma y un poco de mi vida para traerlo de nuevo lo di y ella lo hizo Poncio lo hizo pero para qué mierda se lo habré pedido eso que volvió no era Miguelito no del todo algo malo había venido con él y con mi culpa y apoyo Miguel volvió más hijo de puta de lo que era a la hija de Doña Tita la violó y la asesinó a los pocos días se cargó un montón de gente y todo por mi culpa hay una solución pero no tengo las pelotas para hacerlo solo andá la cómoda y busca el 38 ahí lo supe supuse que tendría algún sortilegio para matarlo a Miguel apuntame a la frente si me matás el alma que está contenida en Miguel muere también y no seas cagón como tu padre lo estás haciendo por el bien del mundo no podía hacerlo pero mi viejo me agarró la mano con la que empuñaba el revólver y él mismo me forzó el índice para que el gatillo se accionara en cinco minutos la policía me tenía esposado un vecino llamó alertado por el ruido y mis gritos y llantos desde entonces estoy en Batán y cuando me condenaron solo pasé de pabellón junto a mi compañero de celda nos confinaron en solitario hace una semana por una pelea fuerte en realidad fue él quien me apoyó había muerto algunos compañeros también descuartizados al igual que mis vecinos en la aldea pero a último momento los del servicio penitenciario confundieron las celdas y nos pusieron en la que le correspondía al otro mi compañero apareció descuartizado y las huellas digitales dicen que mi hermano muerto fue quien lo hizo ahora sé efectivamente que mi hermano no está muerto aún y busca venganza por su muerte la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno infierno que bien supo conocer mi hermano muerto que aún no murió esta historia es real la vida al aire tus historias en el aire hola buenas noches ¿cómo estás? bueno yo quería comentar algo que me pasó en la juventud el juego de la copa resultó cierto escalofriante lo que nos pasó quería contar que éramos un grupo de amigos nos reunimos uno de los chicos tenía un escrabel y bueno con él armamos tuvimos una sorpresa porque bajo un espíritu malo se rió de nosotros se burló nos dijo malas palabras y no podíamos sacarlo abrimos puertas ventanas hacía muchísimo frío era en julio la madrugada muchísimo frío abrimos puertas ventanas de la casa de uno de los integrantes del grupo y bueno y este al final trajeron un rosario y este espíritu malo se fue pero se fue riéndose de nosotros dimos vuelta la copa soplamos pero no se quería ir no se quería ir hasta que al final logramos que se fuera luego esperamos un rato bajó una chica en este momento no recuerdo el nombre porque fue hace más de más de 50 años que pasó esto y bueno y nos dijo que por favor que contactáramos a los papás que no abandonen el juicio porque ella no ella no murió a ella la mató el tío porque la había violado y para que no diga nada la mató y que el culpable era el tío que hermano creo que de la mamá que continúa en el juicio y que vaya preso y esa va a ser la forma en que ella iba a descansar nos dio la dirección de la casa el nombre del papá de la mamá fecha de nacimiento de ella no nos nos pusimos todos mal por lo que ella pedía por favor que vayamos a contactar a los padres que no no la abandonemos que ella sabía que nosotros éramos buena gente bueno de buen corazón y que la ayudemos bueno después se fue nos quedamos todos ahí con los ojos desorbitados así que bueno decidimos ir a esa dirección y resultó todo cierto la mamá lloró mucho cuando le contamos lo que ella nos había dicho presentaron las pruebas que ella nos dijo donde estaban y bueno el tío fue preso era el que menos se pensaba que era era el que la había matado después le dejamos un número de teléfono números nuestros de nuestras casas la señora nos llamó y nos invitó a todos a tomar el té a la casa una hermosa casona antigua estilo inglés estuvimos con ella compartimos hablamos nos hizo llorar y quedó agradecidísima con nosotros y dijo que ahora la hija iba a descansar así que muchos dicen que el juego de la copa es un invento que no es nada pero a nosotros nos resultó esto que les acabo de contar deme una más hola Héctor buenas noches mi nombre es Ángel yo soy de Moreno la historia pasó en el verano del 19 estábamos en San José con mi familia adquiramos una casa la primera noche que llegamos el primer día que llegamos sentimos algo medio raro hicimos campamentos todos en la cocina bueno la primera noche que nos acostamos yo me desperté en la madrugada y en el trasludo de una ventana justo en el pasillo porque era todo libre en cocina comedor veo una imagen como de una mujer para mí era una mujer bajita un espectro blanco que era tan intenso que tapaba la silla y a los pies de esa imagen estaba mi hijo en paralelo uno el otro mi hija a los pies y yo abrazaba a mi señora contra la pared mirando hacia el frente hacia la cocina la vi cerré los ojos dije bueno lo está pasando vuelvo a abrir los ojos la vuelvo a ver y quedó y al otro día me levanté cuando trató por contarle a mi señora mi señora me dice me cuenta exactamente lo mismo después bueno nos enteramos que la casa era de una una persona mayor porque había imágenes había virgen rosarios en la casa todo bueno el otro día la limpiamos la casa dijimos que íbamos a pasarla bien y la vamos a cuidar y pasamos a nosotros tres días lo más bien esa es mi historia Ángel de Moreno la noche de pop es paranormal hola Héctor disculpá pasa que se me corta el audio no bueno trabajo de seguridad viste cuido un campo deportivo en la zona de Pontevedra de noche y si me ha pasado hace un par de meses cuando empecé a trabajar acá de noche yo cuido el predio y bueno haciendo los rondines o la recorrida tipo una entre la una y las tres de la mañana me empezaban a silbar viste atrás de unos árboles ya unos árboles ya viejos viste y bueno me silbaban viste cada vez que pasaba me pegaban un silbado dos veces me silbaban bueno bueno yo no les daba bolilla bueno hasta que agarré coraje la otra vez y les dije que el que me silbaba que por favor no me asustara porque yo estaba cuidando el lugar y no venía a hacer nada malo ni tampoco los venía a molestar a ellos y que les pedía permiso para pasar por un lugar ese que es donde tengo que pasar y nada más y bueno hasta ahora de esa vez que hablé viste no me silbaron más pero bueno tanto tengo algunas cositas viste donde yo estoy que la guardia bueno que a veces se me cargan algunas cositas viste el celular se descompagina se apaga se prende y bueno esas cosas viste pero bueno lo vamos llevando tranqui viste nada eso te quería contar Héctor que pasa eso en este lugar pero bueno hay que llevarlo tranquilo tranqui tranqui así que nada Héctor esa es mi historia después te contaré otras historias que me han pasado también acá en otro lado no acá en otro lado en otro predio ese fue más fuerte así que dale amigo la radio es muy buena está muy buena de verdad y bueno que sigan así y bueno saludos para todos y buen fin de semana abrazo Darío de Pontevedra subí el volumen porque hay más historias Héctor ¿cómo estás? juro que tuve que dejar de pasar un tiempito antes de mandarte este mensaje te habla Maxi de Guernica trabajé muchos años en el Parque de la Ciudad y en la historia central cuando contaste cuando nombraste el Parque de la Ciudad todavía no se me pasa la sensación de se me eriza la piel y bueno y eran muchos recuerdos a mi cabeza de cosas que pasaron ahí en la época donde yo he trabajado que era la época de los 90 así que te juro que no se me va la sensación de escalofrío del cuerpo yo nunca vi nada así material en concreto personas ni nada por el estilo pero sí cuando nos íbamos de noche que cerrábamos la una o dos de la mañana en esa época cerraba el Parque de la Ciudad hasta que se iba la última persona siempre cuando cerrábamos el Parque el Juego ellos estaban los karting allá en el fondo de todo cuando salíamos veíamos pasos en el pasto como que alguien nos seguía veíamos nada más que las pisadas no veíamos gente ni nunca se nos apareció nada ni nunca nos pasó nada malo ni nada por el estilo pero te juro que tengo una banda de sentimientos encontrados de esa época está muy lindo el programa lo felicito y muy buena la historia central me trajo muchos recuerdos tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 qué tal buenas noches soy Sebastián de acá de Luis Guillón tengo para contarles que bueno anoche yo estaba con un cliente tengo un kiosco acá en mi casa y anoche estaba con un cliente estaba comprando y estábamos hablando y de repente pasó una una luz porque yo enfrente yo tengo un campito es un predio grande donde la gente viene a hacer gimnasia la mina y todo y pasó una luz al principio no sé pensamos que era la luz de una moto o un reflejo o algo y no pasó una luz era como un foquito de luz prendido que pasó más o menos a 10 metros nuestro y después se iba así como flotando para el medio del campito y desapareció esto pasó anoche acá en Luis Guillón partido de Esteban Echeverría muy muy raro no sé qué puede haber sido pero fue fue bastante raro y te digo te lo cuento y me tiembla hasta la voz del cagazo que me pegué hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosé en la noche paranormal hola Héctor soy Sebastián te mando un saludo desde Loma de Zamora soy fan de la radio la escucho todas las noches y te quería contar mi historia la primera vez que participo y me pasó el 1 de mayo de 2017 me acuerdo perfecto porque fue el cumpleaños de mi abuelo justo un domingo a la noche volviendo a mi casa eran tipo ya 11 de la noche y bueno estaba volviendo para mi casa y antes de entrar a mi casa digamos desde el portón de afuera mirando a la esquina te juro que la vi clarito esto no no es que fue un flash rápido o algo así no me acuerdo perfectamente porque lo vi muy claro fue una una mujer de velo con vestido blanco en medio de la calle caminando casi 12 de la noche vos imaginate no había nadie en la calle era una mujer cuando se casa con un vestido blanco y un velo en la cabeza me acuerdo clarito y yo como no entendía que era me puse en medio de la calle para ver mejor y a mi altura más o menos como que quedó quieta y yo lo primero que pensé me vio y me metí para adentro después cuando salgo a verla de vuelta estaba como en la vereda digamos de un vecino en la esquina y yo la veía clarita como caminaba era muy alto encima medía como dos metros y en la oscuridad de la vereda digamos desapareció de la nada y bueno esa fue una de las anécdotas después te voy a contar más te mando un saludo Héctor y la mejor para la radio tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Héctor acá Roberto de acá de Pagua hace poco escuché el programa y muy bueno y una sorpresa que lo escuché ahí al señor Antonio Laceras que lo conozco otro de un programa de YouTube que yo escucho bueno no voy a decir el nombre del programa pero es uno también que trata sobre estos temas y otras cosas bueno quería un mensaje para él compartir también una vuelta yo me fui a la casa de una tía bueno fui me quedé a dormir en la pieza de mi primo en una de esas camas él no estaba en la pieza se había ido y yo bueno dormí en la cama esas que viste que abajo tienen una cama o sea otra camita bueno saqué esa cama para abajo me quedo a dormir ahí y cuando me estoy durmiendo escucho como si fuera que de abajo de la cama como que rebotaba una bolita por eso otra vuelta cuando escuché a una persona que contaba de unas bolitas y dije me acordé justo de eso viste porque esto se lo conté a mi hermano una vuelta pero a nadie más viste y digo que que se yo porque era como que alguien o sea como que una bolita tic tic o sea sería del piso a la cama serían 5 centímetros menos 10 centímetros con él que se yo cuando mucho es como que algo o sea como que bueno ahora pienso digamos como que alguien o sea o algo no sé como que tiraba una bolita y rebotaba y muy chiquita viste y me acuerdo se me pone la piel de gallina y esa vuelta bueno tuve unos sueños bastante feos que se yo bueno después otra como eso quería preguntarle al doctor a hacer otra una vuelta estábamos acá con uno de mis hermanos los dos tocamos la guitarra era en pandemia y teníamos guitarras eléctricas pero desenchufadas porque ya era tarde como las 12 que se yo a la noche 11 y estábamos ensayando pero con las guitarras que se escuchan muy muy pero muy poquito viste o sea nada prácticamente y de uno de los roperos se cae una campera yo en ese tiempo estaba bastante mal con el alcohol viste tomando mucho alcohol que se yo y acá en la pieza había muchas botellas de alcohol vacías así en los rincones y bueno se cae una campera grande de uno de los roperos y cae encima de como de un no sé como tres botellas que habían y se escucha perfectamente que se rompe una botella chacar el ruido inconfundible del vidrio roto viste estábamos los dos acá con mi hermano y me dice mi hermano no no jaja que yo yo lo junto que se yo yo lo junto viste bueno terminamos de hacer los temas que estábamos haciendo como la media hora levantábamos que se yo me pongo a bueno dice no no pará que que cosa que junto a los vidrios me dice y saca la campera y la botella ninguna se había roto viste eso nos quedó viste pero viste es muy raro porque hacía un ruido de botella rota es inconfundible viste y nada eso bueno después un montón de cosas que a mi me pasan viste otra vuelta también escuché como que como si fuera que algún vecino me hubiese tirado no sé pareció el ruido de un frasco roto viste esos frascos de mermelada que como que cayó al lado de mi ventana pero del lado del patio también y ese día bueno este llamó bueno a mi viejo incluso y yo che che mirá me parece como que alguien tiró porque acá en el barrio se suele revolear cosas viste también muy raro quería compartirlo después seguiré mandando más mensajes bueno Héctor un capo a toda la gente y buenísimo el programa en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola buenas noches bueno soy Cristina de Lanús te voy a contar una historia que nos pasó con mi mamá nosotros bueno nos fuimos a acostar y la habitación tenía la puerta que daba el comedor en el comedor había una ventana grabada a la calle este bueno estábamos conversando en la cama con mi mamá de las cosas apagamos las luces y seguimos conversando en eso yo veo una luz arriba de la ventana que no no venía de la calle porque estaba arriba suspendida arriba y le digo mal le digo yo vos ves esa luz que hay arriba de la ventana y no había nada que podía reflejar justo una luz ahí arriba era una luz como incandescente una luz que no no iluminaba era como una bola blanca que que no iluminaba bueno se empieza a mover la luz se empieza a mover y yo le digo vos ves que se mueve si se está moviendo que es eso me dice mi mamá se entró a asustar bueno la luz entra suspendiendo suspendida en el aire entra a la habitación y me empieza a detallar a mi en zig zag en la cama y bueno pero no no era que iluminaba era una cosa rara era como una bola incandescente blanca que me detallaba como como una linterna así el cuerpo a mi bueno mi mamá dice prende la luz le digo no prende la voz ninguna queríamos prender la luz entonces cierro los ojos me levanto porque tenía que pasar a través de la luz para apagar la luz estaba ahí atrás tenía que cruzar la luz entonces cerré los ojos cruzo tanteo la luz y la prende desapareció eso nunca supimos qué fue qué fue bueno a la semana tuvo un accidente mi sobrina fallece y me parece no sé lo sacamos la conclusión que podía haber sido un aviso de algo y bueno yo también yo en ese momento que pasa eso estaba embarazada y perdí mi embarazo lo perdí bueno me encanta el programa lo escucho siempre y espero que pase mi historia un beso grande a todos relatos en primera persona dale hola Héctor buenas noches soy Alexis de Entre Ríos te cuento mi historia una noche de invierno hacía mucho frío llovía estábamos tomando jugando al truco en la casa de un amigo era la primera vez que íbamos a la casa de él los padres no se encontraban estábamos jugando y a la madrugada corta la luz cae un trueno se escucha un trueno corta la luz unos minutos y en la repisa había un muñequito como de 10 centímetros así duende muñequito que jugaban los chicos cuando eran chicos cuando vuelve la luz todos los muñequitos se dan vuelta y están mirando a la pared y bueno nos asustamos nosotros se empezó a escuchar ruido en la pieza en el baño juntamos el vino y salimos corriendo bajo la lluvia agarramos y nos fuimos afuera de la casa porque nos dio mucho miedo después al chico le empezamos a preguntar qué es lo que pasaba en la casa le empezamos a hacer preguntas y el chico mi amigo nos cuenta que la madre hacía aborto hacía brujería en esa casa así que bueno nunca más volvimos a casa un saludo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches mi nombre es Gabriel soy enfermero de pediatría y me encuentro en la zona del congreso yo ya tengo 10 años en esta profesión y he vivido muchas cosas muchas cosas paranormales la última que me pasó fue estando solo en el piso estar hablando con mi hermana por teléfono que ella vive en Texas me comentaban qué estaba haciendo gracias a Dios le decía que no había pacientes que estaba muy tranquila en la noche estoy solo porque mi compañera está de ART mi otra compañera está de vacaciones no termino de decir eso estoy solo y se abre el cajón del armario del office y le dijo a mi hermana parece que tan solo no estoy le digo mirá 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 eran videollamadas y veía como se abría el cajón agarré me levanté me fui caminando en la habitación hablando con ella y me dice pero qué pasó le comenté lo que había pasado me acerco para las habitaciones porque concluyaba que está todo cerrado y cuando voy a ir a la última habitación en el cual lamentablemente siempre fallece un niño ahí o sea ya está en estado crítico que en esa habitación y fallecen ahí y hay muchas almitas cuando me estoy acercando a esa habitación se abre la puerta sola me volví corriendo para el office agarré mi mochila y me apreté el ascensor para bajar cuando aprieto el ascensor y estoy esperando que venga se mueve el cartel del pasillo ahí nomás mi supervisora buscándome por todos lados me dice qué pasó y dónde estaba le comenté lo que pasó y me dijo bueno quédate de abajo con los chicos porque sí suelen pasar cosas así y en esta todavía no renuncié pero esta fue la última que me pasó hace un mes y medio pero en otras clínicas me han aparecido muchos niños que no me han generado temor pero bueno he tenido que renunciar al trabajo por la incomodidad que me provocaba ver esas situaciones hay más historias buenas noches soy Inés de Ballester bueno tengo a mí me han pasado particularmente algunas cosas le quiero comer recién habló la chica de que había visto a una persona vestida toda de blanco con galera yo tengo una hija que tiene 41 años en este momento ella al contrario vio a una persona muy alta mejor dicho no la vio la soñó soñó que la corría por un pasillo que tenía un montón de puertas una persona muy alta toda vestida de negro con una galera negra y que ella corría abría la puerta cerraba la puerta y él hacía exactamente lo mismo que ella persiguiéndola yo no me reí porque yo sé que esas cosas pasan que pasó al otro día me cuenta todo eso que se yo y a los dos días donde vivíamos nosotros en ese momento en Lomas de Zamora vivíamos había una casita digamos estaría unos 100 metros donde vivíamos nosotros en un lugar bastante descampado bastante solitario una casita muy humilde donde vivía un hombre solo que se había ahorcado a los dos días nos enteramos de esto y mi hija se quedó helada y yo obviamente para mí fue la muerte ella soñó con eso y tengo otras experiencias hermosas para contar un día mi hijo también llamó para contar lo que él tiene casi siempre tiene ese tipo de apariciones o cosas que le pasan pero es de seres de luz que lo están protegiendo bueno muchas gracias por el programa es excelente gracias la vida al aire según Héctor Rossi la pop estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hola Héctor buenas noches a todos te cuento en el 2008 fallece mi abuelo y no pudo conocer a su nieto y se le aparecía a mi nuera cuando ya tenía el bebé y a veces aparecía macándole moviéndole el cochecito llegamos a la conclusión de que era porque lo quería conocer y tenía mucha ilusión saludos en esta noche paranormal hola Héctor buenas noches como va todo bueno mi historia es pasó en aeroparque cuando yo trabajé un tiempo ahí de seguridad teníamos el vestuario nosotros en el segundo nivel de los estacionamientos y entrábamos por la parte pública y yo a veces tomaba los ascensores hasta el segundo nivel me acuerdo un día fue un domingo a la mañana cerca de las 6 de la mañana yo llegué me fui a la parte pública a comprar unos chicles después de eso me voy al ascensor y cuando subo al ascensor y ya está por cerrar suben dos chicas bueno vestidas de azafata y bueno les pregunto encima yo me hice lindo les pregunto a qué piso iban me dice que iban al cuarto piso entonces yo aprieto el número 4 y el número 2 obviamente yo bajaba primero pero cuando llega al número 2 se abren las puertas y yo bajo y miro para atrás para saludarlas y no había nadie así que nada me pego un cagazo no te das una idea me puse blanco mis compañeros no lo podían creer cuando les contaba lo que me pasó pero nada es una cosa de loco gracias por las historias estamos en vivo para hablar conmigo la palabra vivo dos puntos y el título de la historia al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono buenas noches héctor hola con vos miguel rojas de google hola miguel ya soy ha sido bienvenido bien te escuchamos este si bueno para el jandro arquitano uy para que se entrecorta mucho estás en algún lugar cerrado a ver si lo podemos reconectar está con mala señal dame uno más dale hola héctor cómo estás te habla walter de seguridad es para comentarte y contarte un poco que a veces cosas de locos pero bueno yo estoy en un escritorio escribiendo y todo y tengo escribiendo viendo unas cámaras y veo en mi cabeza como que tuviera un velador prendido ¿viste esas luces redondas? bueno así que está ilumbrándome en la cabeza arriba y miro levanto la cabeza miro para para arriba y no tengo nada a veces de reflejo veo que están en el costado ilumbrándome y miro de nuevo para allá y no hay nada ¿por qué será eso? no está el doctor para que nos comente o saber por qué es eso porque es seguido no es una vez sola es siempre estoy así y tengo una claridad ¿viste cuando te ponen una linterna o una lamparita arriba y te pones a mirar y no hay nada aparte yo tengo donde estoy yo tengo apagado y hay una luz pero está más lejos pero lo tengo encima esa luz bueno gracias el programa está muy bueno seguí así y ya hablamos con los muchachos que te escuchen con otros nuevos que vinieron y todos están atentos la radio es muy buena un abrazo Héctor Rosy en la Pop 101.5 gracias loco ¿estás ahí por teléfono? hola Héctor si ahora te escucho mejor repetime tu nombre Miguel Rojas de Húmica Miguel ahora si te escucho perfecto adelante Miguel bueno como te contaba viste yo te mandé bueno como esta te mandé yo varias experiencias paranormales si yo soy te digo soy policía retirada y bueno la experiencia que pasó en la policía bueno fueron un montón viste pero te quería mandar esta experiencia que tuve con verdaderamente con Sandro el gitano yo soy fan de Sandro desde muy chico viste soy recontra fan viste cuando tenía 10 años ya no seguía qué sé yo viste es una cosa que bueno es fan fan de Sandro viste y bueno después con el tiempo bueno mientras que los pibes jugaban a la pelota jugaban a la bonita yo me quería aparecer a Sandro viste me peinaba con la me quizás andaba a traer a la chica pidiendo aparecerme a Sandro viste y bueno así fue pasando el tiempo y bueno hasta que Sandro falleció viste cuando falleció es una cosa de que me cayó bastante mal viste yo estaba ya te dije que la policía estaba en un lugar estaba trabajando y mi esposa me llama y me dice vos sabes que falleció Sandro en sí yo nunca le dije a Sandro le dije a Roberto bueno falleció mi amigo Roberto me cayó re mal me puse a llorar donde estaba uniformado y todo me puse a llorar viste porque me cayó re mal viste y a las semanas a las semanas más o menos tengo un sueño que me encontraba en una casona grande con un jardín de invierno enorme y que voy entrando por ese lugar viste y me lo encuentro a Sandro sentado me lo encuentro de frente sentado viste en el jardín de invierno con su típica ropa negra con el infaltable cigarrillo entre los dedos ¿no? entonces cuando lo veo eso fue a la semana después de haber fallecido Sandro cuando lo encuentro antes digo Roberto ¿qué haces? le digo viste porque siempre se llama Roberto y bueno y me dice con una sonrisa burlona como la que usaba Sandro me dice te vine a visitar me dice y eso fue viste que me quedó viste pero grabado viste porque lo vi pacientemente me dice te vine a visitar me dice y bueno y eso me quedó me quedó grabado viste pero fui fui y soy recontra pana pana de Sandro viste lo seguí toda mi vida bueno y bueno cuando falleció lo lamenté mucho ¿estás ahí? y se cortó bueno evidentemente no tenía que que tenía que contar hasta acá como siempre decimos una historia con alguien conocido como Sandro que falleció y que se le aparece en sueños a este hombre ¿se te apareció en sueños algún fallecido? tal vez famoso del mundo del espectáculo o un familiar alguien cercano alguien que conocías o alguien que no conocías porque también se da hay un patrón en estas apariciones paranormales de fallecidos que en general se le aparecen no a la persona directa que los perdió o que los está duelando capaz no se le aparecen al hijo o a la hija y se le aparecen a un vecino ¿y cuántas historias de estas hay de alguien que te dice mirá apareció se me apareció tu papá soñé con tu papá y me dijo tal y cual cosa o otro familiar quizá más alejado ¿viviste alguna de estas experiencias que en sueños aparece un ser querido fallecido? 11 27 84 10 73 la palabra vivo dos puntos y el título de la historia al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Héctor buenas noches soy Beatriz de Bellavista tengo 56 años soy parapsicóloga las cosas que me llevaron a estudiar fueron las situaciones paranormales que viví toda mi niñez soñaba con personas que estaban a punto de morir veía sus auras en una oportunidad cuando tenía 11 años terminamos y teníamos por costumbre con mi mamá limpiar toda la casa desde las 18 hasta terminar en un momento cuando salgo al patio a sacudir los trapos de piso veo que se acerca una figura negra sin rostro con un sombrero tipo galera sin manos ni pies sentía que no era bueno entonces lo reté le dije que no le tenía miedo y que yo le iba a pelear si se acercaba más todo el cuerpo con miedo sentí un frío helado que me invadió pero a pesar de ello no retrocedí me quedé ahí mirándolo esperando ver sus ojos mi perro que estaba a mi lado llorisqueaba y ladraba tratando de ayudarme pero tenía miedo pobrecito volví a reprender a esa cosa sin saber que era un demonio solo dije Dios ayúdame eso se quedó paralizado no avanzó más yo comencé a retroceder diciendo Dios está conmigo hasta que entré al living de mi casa le conté a mi madre ella me dijo que nunca más le hiciera frente a eso que rezara mucho y no contara a nadie lo sucedido iré contando más hechos reales en el programa tengo muchas historias un gran abrazo gracias por este programa hola buenas noches Héctor bueno mi nombre es José bueno lo que me ocurrió fue esto hace 28 años atrás yo vivía en una casa en la casa antigua en la zona de paternal le decíamos la casa azul bueno estaba mi señora mis tres hijos y bueno yo me acuerdo una casa que la estábamos haciendo poco a poco para remodelando digamos una noche esas noches de invierno curas porque encima no había no había mucha luz eran tipo más o menos tres de la mañana dos y media tres de la mañana me despierta mi señora y me dice me golpea la espalda me dice ¿sentís un ruido de cadena? y yo entre dormido me despierto digo sí y empezó a rezar yo te digo la pura verdad yo no le tengo miedo a nada pero disculpando la expresión este estaba bastante cagado viste no no salí teníamos la puerta cerrada todo pero yo la verdad no le tengo miedo a nada pero tampoco me animé a salir y fue una cosa que que fue este tan terrible que mi señora empezó a rezar a rezar a rezar y yo junto con ella encima no me acordaba mucho de rezar hasta que empezamos empezamos a rezar y bueno al al rato se terminó pero era un ruido a cadenas como que golpeaban la baldosa y yo decía ¿cómo puede haber tanto ruido o sea ese ruido si a los costados teníamos unos paredones en los costados de la casa o sea estaba la casa esas casas tipo chorizo ¿no? de un lado estaba el paredón y del otro lado estaba la casa y en el fondo también pero era un fondo como de 40 metros 40 metros de fondo esas casas antiguas terrenos grandes y yo decía ¿pero quién va a hacer una joda hasta ahora? pero bueno la cuestión que se sintió eso no me lo olvido nunca hace rato que estoy dando vuelta para contarlo y bueno y hoy me animé a contarlo ¿viste? bueno ¿qué pasó después? me traje un perro y me traje una me tuve que traer una foto de Jesucristo las puse ahí y bueno a partir de eso desapareció todo no se escuchó más nada por suerte y bueno esa es mi historia y el programa está muy bueno soy José de Abasto gracias 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 José de Abasto gracias por estar con nosotros para hablar en vivo vivo dos puntos y el título de la historia señoras y señores noche de martes 26 de abril del 2022 llega él para psicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco es escritor conferencista y mucho más el próximo sábado 7 de mayo a las 7 de la tarde en la feria del libro vamos a estar juntos no solamente firmando nuestros libros el de cada uno sino también sacándonos fotos con ustedes es él que abre su consultorio el maestro Antonio las heras en vivo Antonio buen martes muy buen martes Héctor muy buen martes como va todo eso espectacular con toda la energía te digo vamos con todo el año esta pregunta que vos siempre planteas que me parece muy copada ahora que todavía estamos a días de terminar el mes de abril esta pregunta que vos siempre le planteas a la gente de habré aprovechado habré invertido bien el tiempo yo ya me adelanto a responder por lo menos este mes sí lo hemos invertido muy bien no sé qué te pasa a vos absolutamente y además tener en cuenta este es otro detalle que hay que agregar a eso de preguntarse cada vez que termine un mes lo invertí bien desperdicié mi tiempo y tener en cuenta los ciclos pero no hablo de los ciclos externos los ciclos internos sí bueno Antonio creo que lo perdimos ¿no? la de todos la de todos los martes Antonio ¿estás ahí? sí lo perdimos ahora lo reconectamos bueno podía pasar lo que viene pasando habitualmente ahora lo reconectamos se quedan con nosotros estamos completamente vivos la noche de pop especial paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 quédense con nosotros el maestro Antonio Laceras en un minuto ya estamos esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101-5 hay más historias hola Héctor te quería contar un día me puse a jugar eso de la copa con mi sobrino un mayor con un amigo de mi sobrino en mi casa estábamos todos solos en la casa grande y en la parte del living adelante estábamos con una mesita chiquita ratona de vidrio más la copita y bueno hicimos todo así todo con papelito sino y números y letras estábamos los más bien y empezó la copa a moverse sola ¿no? y de verdad entonces yo miraba yo le miraba a ellos ellos me miraban a mí y estábamos así como de riojo pero como que se me había sola y nos decía de que mi mamá estaba pasando un momento feo que estaba en peligro una cosa así y mi mamá vivía a tres cuadras de mi casa entonces se fueron mi sobrino y este chico amigo se fueron a ver rápido le digo vayan porque a ver si estoy por ahí no es cierto pero por ahí sí me quedé sola entonces sola preparando así para tomar algo cuando vinieran pero miro la copa veo todos los papelitos todo tan bien armado que puse el dedito para ponerme yo a ser sola y dije lo mismo espíritu si hay un espíritu que diga que sí o que no bueno una cosa así ya no me acuerdo que fue la última vez que jugué y puse el dedito arriba de la copa y cuando sentí eso por Dios que me pasó así pongo el dedito arriba de la copa y siento como que me tiran para abajo todo las piernas se me fueron para adelante no podía sacar el dedo de arriba de la copa se me iban para adelante como que como que me quería meter para adentro me estaba chupando no sé si la copa o lo que sea me estaba yendo como abajo de la mesa una cosa así pero no tenía fuerzas para resistirme hasta que empecé fue tanto lo que me paralizó el susto que empecé a rezar a rezar a rezar y me soltó y ahí desarmé toda la copa retiré todo empecé a rezar retiré todo tiré todo y llegaron ellos mi sobrino con el chico este y me dice ¿qué pasó? yo pálida un susto un miedo no sabía qué hacer casi lloro y les conté y les digo nunca más chico nunca más nunca más y así fue nunca más jamás jamás de los jamás y siempre recomiendo porque es como dicen ustedes no es ningún juego es meterse con cosas que uno no sabe y molesta y seguramente después no sabes cómo salir y pasan muchas cosas feas así que eso les quería contar emilce entonces si dije debería de el pino un beso enorme a todos Héctor a vos y a todo el equipo y al doctor Laceras la noche de pop es paranormal soy Adrián de Rosario te voy a contar una historia que le pasó a un familiar mío resulta que este familiar lloraba 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 todas las noches no sabían por qué de repente le daba gana de llorar entonces la llevaban al médico todo y la verdad que no daban con la tecla de qué le estaba sucediendo entonces me recomendaron que vaya a un curandero y a este curandero le decían que que alguien un amigo muy cercano le había hecho un trabajo entonces esto que le pasaba era porque le habían hecho el trabajo de llorar de repente estaba hablando con uno y se ponía a llorar después en la casa por abajo de la puerta pasaban serpientes de colores raros porque nunca se veían serpientes por abajo de la puerta cosas sucesos raros hasta que le dijeron que era un trabajo y se lo había hecho una amiga lo más curioso que después de todo esto que se le fue gracias al curandero se le fue todo esto que le pasaba quedó con con visiones o sea ella soñaba algo que iba a suceder y le avisaba a esa persona y al otro día gracias a eso no le pasaba o sea que a raíz de eso quedó con esas con esas visiones así que eso es lo más curioso y extraño que me conozco que ha pasado que ha pasado Una más dale Bueno, te cuento de nuevo Es así, yo estaba más o menos dormido O dormitando Pero veo pasar al pibito ahí Con una bandejita de plata Con dos copitas de agua Y digo, bueno, pasa Le pego un codazo A mi pareja le pego un codazo Y digo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y dice, yo no veo nada Pero no lo estás viendo pasar Así, no sé Está pasando, ¿no lo ves que está pasando? Dice, ella dijo que no veo nada Yo me levanté Y veo que están las gotitas de agua De las copas ahí tiradas en el piso ¿Esto es paranormal o me estoy volviendo loco? Deme una más Hola, ¿qué tal? Yo quería dejar un mensaje Tuve dos Bueno, tuve la experiencia de una noche Estaba dormido solo, solo En mi casa no había nadie Cuando me despierto estaba boca arriba Y los brazos abiertos Y no podía mover los brazos Y veo una figura negra Como si fuese los dementores Que estaban en Harry Potter Una figura negra así Y veo y yo digo, no, no, no Y es como que se me abalanza Y como me muerden las costillas Y yo siento un dolor Una puntada Y entonces digo, no, no, no Y agarro Me pongo a rezar Me pongo a rezar ahí Agarro una figura de San Benito Y me pongo a rezar Y no tuve miedo Me puse a rezar Lo loco es que me pude quedar dormido Pensé que no me iba a poder dormir Me dormí enseguida El tema es que cuando me desperté Al otro día Me seguía doliendo en la costilla Sentía una presión Eso fue un episodio Y la otra vez venía Soy chofer de una aplicación La otra vez venía por el Camino Negro Desde Loma de Zamora Como para la General Paz Y cruza corriendo una chica Yo me quedé Porque digo, bueno, qué raro que cruce Y veo que la chica saluda para otro lado Como que venga Y cuando miro para el otro lado No veía a nadie Y no me pude frenar Porque yo la vi a la chica bien firme Bien, una nena como de 14 años Pero bueno Cruzó el Camino Negro Y se sentó ahí Y digo, qué raro que una chica corra ahí Y miré para el otro lado Y no pude ver a nadie Esas son Tengo más experiencia Pero estas fueron las últimas La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Y seguimos con vos En la noche paranormal Y hablamos de varias leyendas Atrapantes Leyendas de Corea Que la gente aparte Cree La gente Le gusta creer en estas historias Gumijo O zorro de nueve colas Cuenta la leyenda Que una vez una pareja Que había tenido ya dos hijos varones Digamos que la ilusión de esta pareja Era tener una nena Entonces todos los días Rezaban a los dioses Para que enviaran A una niña Un buen día El deseo se cumple La mujer da a luz Una Una hermosa nena Que creció Para convertirse En la muchacha Más atractiva De la región Su piel Su piel era blanca Su cabello Muy liso Y oscuro Su boca Y sus mejillas rosadas Como dos duraznos Además Todos la querían La apreciaban Porque era muy dulce Sin embargo Una vez La familia Alguna noche Empezó a notar Que Moría Un animal De su ganado Los padres De esta niña Sintieron Gran angustia Al escuchar Como sus hijos Varones Acusaban a su hermana Menor De estas matanzas Horribles Por lo que ellos Fueron echados De la casa Ambos chicos Se marcharon Para no volver Cuando regresaron Descubrieron Que solo su hermana Quedaba en la casa La noche De su regreso El hijo mayor Descubrió Que su hermana Menor Era un espíritu Zorro Que había devorado Al resto De la familia Para convertirse En un humano Real Desde entonces En Corea Se la conoce Como Gumijo Se dice Que es un zorro Espeluznante Que tiene Nueve colas Y que sigue Acechando A los humanos Para alimentarse De ellos Impresionante Historia Y vamos A otra Que dice Papel rojo O papel azul Fijate Que interesante Esta leyenda Para algunos Cómica También Cuentan Que en algunos Baños públicos De Corea del Sur Algunos Muchachos Se quitan La vida Debido al estrés Que sufren A diario Por alguna Presión Familiar O presión Profesional Por bullying Algo de que Hablamos En todo el mundo Esto tiene que ver Con estos chicos Que para algunos Dicen No Lo pasan de largo Lo ven como una gracia No Ya se les va a pasar Tienen un mal día Bueno Lo peor De esto Es que los espíritus De estos jóvenes Permanecen en el lugar Y atemorizan A las personas Que visitan Los baños La leyenda Dice Que después De haber tenido Alguna discusión Con algún familiar Con algún amigo Conocido Si casualmente Entras a un lugar Donde Alguna persona Se ha quitado La vida Su espíritu A través de la puerta Te hará La siguiente pregunta ¿Necesitas El papel rojo O el papel azul? Una pregunta Que para algunos Puede causar risa Que para algunos Es una pregunta Ridícula Pero todo Cobra importancia Cuando te das cuenta De que la puerta No puede abrirse Para escapar Y que no hay Papel normal En el baño Ahí es cuando Debes elegir Uno de los rollos ¿Y qué pasa? Si elegís El papel rojo El espíritu Abrirá la puerta Con cara Vengativa Te apuñalará Y destripará Hasta que La estancia Se torne de color Papel cubierto Con tu sangre Si vos elegís El papel azul El espíritu Aparecerá Para ahogarte Con sus propias manos Hasta que tu piel Cambie El color azul Del papel Una única persona Escapó De uno de estos espíritus Y cuenta Que la solución Es contestar Que no necesitas El papel Que te ofrece Así de esta manera Podrás escapar Aunque Para reírnos un poco Vas a escapar Un tanto incómodo ¿No? ¿Será que tienen un video Como usamos acá Y bueno Por lo menos Podrá salir limpio? Bueno Algunos lo toman así Con humor Pero realmente Son Terroríficas Historias Que tienen que ver Con el ciudadano Coreano Que además Cree mucho En estas leyendas Y que a veces Basa su vida En estas leyendas Como siempre te decimos Nos gustaría Que nos cuentes En qué leyenda crees No hace falta Que sea coreana Puede ser argentina Puede ser de De otro país Puede ser de tu provincia Contanos Tu leyenda favorita Al 11 27 84 1073 La vida Al aire Según Héctor Rosy La pop Seguimos en la noche Paranormal Y una noticia Que tiene conmovida El mundo Atención ¿Por qué se titula? OVNIS ¿Se viene una oleada De naves Extraterrestres En 2022? Un especialista En ufología Marco Bustamante Realizó un repaso Del fenómeno De avistaje De objetos voladores Que se viene Se vienen documentando Desde hace tiempo En Argentina Y que acá Te lo contamos En la noche paranormal Se ha incrementado Muchísimo La cantidad De avistajes De personas Y ahora Con diferencia A los casos Que te hemos contado Aquí en la noche paranormal Cuando empezaron Cuando empezaron Las primeras apariciones Hoy hay mucha ventaja Con la filmación De celulares Y determinadas cámaras Marco Bustamante Analizó esta oleada OVNI De este 2022 Y dice que se acrecentó Mucho Con respecto A la gran oleada Última Que ocurrió En los años 90 Pero que en ese momento En los 90 No pudo ser registrada Como ahora Dijo La gran diferencia En la actualidad Es que todo el mundo Ahora tiene celulares Y empezó a registrar Los objetos voladores No identificados Realizó Algunos de los más conocidos Registros reales De avistamientos Desconocidos Y filmaciones Impresionantes Algunos de los más destacados Figuran el de Roques a Espeña San Carlos de Bariloche Capilla del Monte Victoria Y Neuquén El caso de Neuquén Que expuso Lo ocurrido Federico Frey Gerente de operaciones Que sostuvo Que a las 19 Del 30 de junio Ellos estaban haciendo Un vuelo de instrucción En el aeropuerto Y empiezan A divisar algo En el sector sur Primero dijeron Es un avión comercial Pero la luz Los dejaba ciegos Y además Este objeto Se queda de manera estática Por 45 minutos Con un color Blanco radiante Nos llamó la atención Porque no era un avión No era un dron Que también ahora Se usa muchísimo Para grabar Exteriores No era un satélite Estático Era una luz Intensa Blanca Y por momentos Rojiza Por eso ya han detectado Que cada vez Son más los casos Uno de los últimos Se registra En Capilla del Monte Que además Capilla tiene Una gran experiencia En este tema Han visto Hace Muy pocos días 20 o 30 luces Apareciendo en el cielo Yendo De un lado A otro Bueno De paso Les contamos Que Héctor También estuvo Por allí Por Capilla Y divisó Unas luces Atrapantes Que han sido detectadas Como ovnis ¿Verdad? Así que realmente Se suman cada vez Más casos Y este 2022 Se convierte en el año Con más oleada De ovnis En la Argentina Y el mundo Bonus track Paranormal La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Es un buen momento Este para subir El volumen Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 2024 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 2024 Pop Radio Suban a volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de No me quiero Matar En primera Persona En los pocos Ratos En que aún Tengo uso De mis manos Quisiera relatar Lo que me está pasando Desde hace tiempo Tengo 42 años Vivo en Almagro Y me llamo Leonardo Vivo en el séptimo piso De un edificio Por avenida Corrientes En un tres ambientes Que fue de mis viejos Ambos fallecieron Y como soy único hijo Me mudé aquí Cuando me separé De mi ex esposa Con la que por suerte No tuve hijos Que hereden esta marca Que llevo Lo que quiero contar Empezó dos meses Antes de que empezara La pandemia De este coronavirus Trabajo desde casa Haciendo diseño gráfico Antes de comenzar A hacerlo pedido En la computadora Comienzo haciendo Bocetos en papel Suelo hacerlo en el comedor Con la televisión Prendida pero en silencio Un jueves de octubre Al mediodía Boceteaba en lápiz Un logotipo Para un programa de radio Cuando vi en el noticiero Que en mi cuadra Hubo un caso rarísimo De suicidio Subí el volumen Y me distraje del dibujo Hasta que empecé A escuchar un ruido A papeles rotos Cerca mío Cuando me di cuenta De dónde venía Ya era tarde Pero no por eso Menos extraño No solo el logo Sino también La mitad del bloc De notas Estaba destrozado Cada papel Estaba roto En pedacitos Vivo Y estaba solo En mi casa Tuve miedo Me fui a dar una vuelta Para poner la mente En blanco Aunque fue perturbador Pasar junto A la camioneta morguera No sé si siempre funciona Pero aquella vez Sí lo hizo Me enteré por Ricardo El encargado Del edificio Donde vivo Que el tipo Que había fallecido Lo hizo rompiendo La tráquea De un solo golpe seco El tema Es que estaba solo Con la puerta cerrada Por dentro Y sin haber sido rota Vivía en un décimo piso Por contrafrente Y nadie Más que él Tenía las llaves Del departamento Todo indicaba Que había sido Un suicidio Pero el portero Del edificio Del muerto Me dijo Que escuchó De los peritos forenses Que por el tipo De lesión Y la zona comprometida Solamente el golpe De una mano Pudo haber ocasionado Aquel traumatismo Causando la rotura De la tráquea Y que se ahogara Con su propia sangre Por las hemorragias Internas Linda descripción Para iniciar una salida En la cual pensaba Despejarme Volví a la media hora A casa Ya todo había vuelto A la normalidad En la cuadra Así es Buenos Aires Esa tarde Terminé el logo Cené y me fui a dormir Soñé con el vecino De la cuadra Lo veía Como extendía Su brazo Y su mano izquierda Ponía el índice Bajo la palma Y con fuerza Y furia Se daba un golpe seco En el canto Del nudillo En la nuez Desperté ahogado Como si esa mano Invisible del fantasma Del vecino También me hubiera Ahorcado a mí Por la mañana Comencé a diseñar Para una web De nuevo Estaba con el televisor Encendido Y en silencio Me distraje Solamente unos 10 segundos Cuando volví A bajar la mirada Mi mano derecha Estaba rompiendo El boceto Pero yo no quería hacerlo Tuve que sostenérmela Con la mano izquierda Hasta que terminó De moverse Por su propia voluntad Fui corriendo Al hospital de clínicas Pero la guardia Estaba saturada Así que decidí Volver al lunes A primera hora Así me aseguraría Que hubiese Sí o sí especialistas Si era necesario Cuando volvía En el colectivo Parado Al lado De los asientos Individuales Un viejo Me empezó A insultar Yo lo miré Y le pregunté Por qué lo hacía Me estás dando Empujones Con el dedo índice Estúpido A ver si dejas De hacerte el vivo Le pedí mil disculpas No sabía Cómo explicarle Que no tenía Dominio De mi mano izquierda Cuando llegué A casa Llamé a la web Y di una excusa Para no hacer el trabajo Empecé a googlear Qué podía hacer Y encontré Que lo mío Podía ser algo Llamado síndrome De la mano extraña Un trastorno neurológico Muy raro Que hace que los brazos Y las manos Se muevan involuntaria E incontroladamente Dejé pasar el día Tratando de prestarle Atención a mis manos A las 3 am Desperté en la oscuridad De la pieza Otra vez ahogado Mis manos Mis propias manos Estaban apretando Mi propio cuello Con los pulgares Presionando la nuez De Adán Hacía fuerza Pero no lograba Despegarlas Lo que tardé En lograr vencer A mi propio cuerpo Se me hizo eterno Y cuando lo logré Respiré tan fuerte Como nunca lo había hecho No sabía por qué Pero sentía algo En la habitación Una presencia Encendía el velador Y me pareció ver Una presencia oscura En un rincón Pero ya no me fiaba De mis brazos Mis manos Y ni siquiera De mis ojos No volví a dormir Ni a apagar la luz En toda la noche El fin de semana Fue terrible Apenas dormía Y lo hacía Atándome con nudo De hilos y sal Las muñecas Para evitar Lo de la madrugada anterior El lunes Fui a la guardia Del hospital Tras la espera Me atendió Un clínico Que luego de contarle Lo ocurrido Me derivó A un neurólogo Del hospital Que me sometió A exámenes Y ordenó Urgentes placas Y estudios De imágenes Me pidió Que volviera Dos días después El miércoles Porque todo Todo indicaba Que podría ser No me quería No me quería matar Si estaba Yendo al hospital Porque quiero vivir Yo ya buscaba En internet Cualquier explicación Médica posible Pero eran tantas Y tan rebuscadas Que no me ayudaban En nada Cada día Y cada noche Eran distintos Podía no pasar nada Rebolear el control remoto Despertarme con las manos Atadas O ahogándome Porque me tiraba En la cara Un vaso de agua Que siempre tengo En la mesa de luz Pasar un día Sin novedades O despertarme Con moretones Y rasguños En varias partes Del cuerpo Y a toda hora Me sentía observado Que algo O alguien Desde el rabillo Del ojo Me observaba Algo bestial Oscuro Y nada positivo Un olor A perro sucio Inundaba el departamento Perro que nunca tuve En ese hogar Creí que debía Ir al psiquiatra De nuevo Y contarle Pero solo Agravaría las cosas Hacía dos noches Lo había visto Estaba en mi cama Pensando en qué sería De mi vida Sin controlar Mis extremidades El hedor A perro sucio Se hizo más fuerte Escuchaba Incluso Su respiración Sin ordenarle Mi mano izquierda Prendió el velador En un rincón De la habitación Estaba él Un perro negro Y alado Con los ojos Desencajados Y largas orejas Me habló Ese perro Repugnante Te diría mi nombre Pero prefiero Que lo averigües ¿Querés saber Qué hay en tu futuro? Algo me dice Que querés saber Más sobre tus manos Estaba aterrorizado Le dije que no quería Saber nada Y empecé a rezar El padre nuestro El hijo de puta Se reía Si lo único Que tenés Para ofrecerme Es ese rezo Lo que yo tengo Para darte Es la muerte Pero no cualquiera Vos mismo Vas a matarte No te vas a suicidar Tu propio cuerpo Va a asesinarte Por mi propia voluntad Como se movió Hasta ahora Desapareció al instante Vivo aterrado De lo que puede pasar Dejo esto Por escrito Por si me llegase A pasar algo Por si mi cuerpo O ese perro Demoníaco Hace en realidad Algo demasiado grave Y que no quiero Que pase Héctor Me llamo Diego Soy oficial De la policía De la ciudad Junto a la federal Y los bomberos Nos tocó ingresar Al departamento Del protagonista De esta historia Estaba muerto En la cama Tenía el cuello Destrozado Muerte por asfixia Mecánica También la puerta Del departamento Estaba cerrada Por dentro Y no faltó nada Las pruebas Con luminol Arrojaron Que las únicas huellas Eran las de él Me animo a relatarte La historia Porque estaba escrita En la mesa de luz En una hoja Con lapicera azul Y un vaso de agua Apoyado encima No hubo velatorio Ni autopsia Por el coronavirus Leonardo ya no existe Son cenizas En un nicho De chacarita Esta historia Es real 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 Yo me acuerdo Fue el El 12 de septiembre Del 2015 15 yo estaba trabajando en un evento acá en Costanera para una exposición de coaferes de peluqueros domingo yo estaba en la casa de mi vieja salgo para yo a la noche algo había sentido estaba trabajando en un evento en un boliche en Tramo Mejía y algo había sentido como que no estaban las cosas normales y salgo para el evento y cuando llego al evento tengo la sensación de que toda la gente que estaba esperando para entrar en el evento venían a verme a mí pero no a verme a mí como conductor Matías Alec sino que venían a verme a mí como profeta yo me sentía en ese momento y dije guau, que convocatoria que tengo 15.000 personas haciendo una cosa entro, estaciono el auto y mientras fue desarrollándose ese día yo empecé a sentir como que como que era Dios como que era el Espíritu Santo estaba solo, no lo podías contar a nadie estaba solo y con la gente que me contrató y con las 15.000 personas que yo sentía que me habían venido a ver a mí convencido convencido yo pasaba por los stands porque había todos stands de productos para el pelo de cofer y yo agarraba el aerosol, el Robi y le tiraba a la gente y le decía te bendigo, te bendigo y le tiraban los ojos a la gente y venían las señoronas pará, y la gente se acercaba a que lo hagas la gente porque nadie se daba cuenta la gente es como que yo me incentivaba claro como que yo me iban dando me decían que lindo si Mati esa es la locura de todos que nadie te decía che boludo claro pero era como si, si vení a hacérmelo y yo de repente tenía un camarín que me habían dado y cada vez incorporaba más gente dentro del camarín hasta que en una de las veces metí como 60 personas que yo creía que eran mis apóstoles y viene el que me contrató y me decís ¿qué haces? no, me enojé con el que me contrató le pedí que salga del camarín y esto que vos querés que yo te cuente en un momento la gente que expone son como muy fervorosos de su exposición y que muestran los productos y vos no le podés yo siendo el conductor vos no le podés robar ni un minuto en el escenario porque ellos tienen la pasarela por un determinado entonces vos no podés un tema comercial ¿eh? un tema comercial están ahí y van para eso hacen toda una coreografía como Silkei bueno, no importa no quiero decir marca pero bueno y en eso viene una señora chiquitita así divina toda media llorando y me dice ay, me dice perdí mi bolsito perdí mi bolsito me dice la señora que no sé cómo pasó para los camarines y yo me sentí que era Calcuta la agarro así como si fuera María Teresa y yo ¿qué pasó? me dice perdí mi bolsito con un montón de cositas que tenía para mis brillitos que me regalaron y yo bueno vení, vení conmigo y la agarro de la mano y me mando a la pasarela y veo que el que manejaba una empresa de productos va a decir no, no, no no, que no si lo más importante que hay es que la gente escuche y la hago subir soy Cristo soy Cristo bueno, él me va a decir que no esa es la convicción eso mismo era la convicción que yo tenía la hago subir al escenario le saco el micrófono a la que estaba conduciendo le digo bueno, por favor a ver, dame luz este sector que está acá de todos lados a ver párense por favor y la lloraba la escucheña que se yo encontramos el bolsito encontramos el bolsito y cuando bajaron bajamos me vino a buscar un orangután de dos metros que era el dueño de la empresa bueno, yo me sentí dios al día siguiente voy y era lunes pero ya no había tanta gente dije, ¿qué pasa? no estoy predicando bien ¿qué está pasando? ¿estás fallando el wifi? ¿qué es lo que pasa? bueno, entré tuve ahí también unos episodios que no importan es muy largo y desde ahí empezó mi sensación de estar fuera de la realidad pero yo hoy estoy convencido de que estaba hermosa esa realidad claro por suerte tengo un equipo yo el otro día dije a más que mal hiciste encontraste una cartera que para mí era importante le doné a la pobre mujer en ese momento era sin ninguna duda claro le doné el calle que me dieron se lo regalé a un jefe un señor de seguridad que tenía una mirada parecida a la tuya pero tenía una mirada muy clara un jabón de seguridad vos lo viste y dijiste Tomás con los miles de pesos que te habían pagado me acompañó durante todo el día él como si fuera mi guardaespalda y yo no necesitaba guardaespalda pero lo vi como tan involucrado conmigo me dijo que tenía dos nietos y le regalé me quedé con creo que eran cinco lucas porque con esa plata yo me iba a Carlos Paz a ver a mi ex y le dejé el resto lo dejé el resto lo dejé pero vuelvo a decir yo lo puedo contar hoy porque estoy bien porque me divierto de lo que me pasó pero porque ya la pasé mal estuve angustiado sin poder levantarme de la cama entonces estar hoy acá yo les agradezco porque hay mucha gente que está viendo esto y hay muchas personas a ver ninguno está exento de que te pasa es lo que hablamos totalmente de repente se te cruzaron como puede ser una CB bueno a mi se me dio por este lado pero hoy hoy que estoy consciente y estoy cuerdo me da alegría de lo que transite seguimos disfrutando de más relatos en la noche paranormal el título impactante grabó un fantasma en el fondo de su casa donde ocurrió esta noticia que además está documentada en crónica ocurrió en el conurbano bonaerense la familia continúa preocupada hasta el día de hoy y tiene miedo de que esto vuelva a ocurrir tal vez estén escuchando en este momento la noche paranormal y van a saber que estamos hablando de ellos lo que comenzó como un hecho de inseguridad en un principio se tornó con el paso de las horas en una historia paranormal ocurrió como te dije en el oeste del conurbano nahuel de 23 años se encontraba festejando el primer cumpleaños de su sobrina cuando de pronto mediante un llamado telefónico le avisaron que acababan de robar su casa imagínate el miedo está festejando un cumpleaños las cinco cuadras entre el salón donde estaban festejando y el hogar que comparte con sus padres relata nahuel se hicieron eternas de los nervios que estaba pasando de que entren a robar tu casa al llegar se encontró con un panorama peor porque el susto que se lleva nahuel si bien los delincuentes no habían entrado a su propiedad aprovecharon que el fondo no tiene alambrado y forzaron el ingreso a la casa de los seres queridos prácticamente los desvalijaron hay una denuncia policial donde bueno el joven por supuesto relata toda esta historia el joven va a la computadora para revisar las últimas tres horas de cámaras de seguridad con el fin de además de la denuncia aportar un material filmico de la cara de los ladrones el sistema de vigilancia lo instaló porque están hartos de los robos de toda la semana cuando visualiza los videos a las 19.15 ve algo espeluznante una especie de silueta difuminada de una persona que pasa de derecha a izquierda dicen los que habitan en el lugar que es un joven fallecido hace un tiempo obviamente sin contarlo dejan entrever que todo el barrio está al tanto de este espectro él está acá nos envía señales y nosotros creemos en eso cuentan a well en una nota que dan exclusiva para crónica y además que lo vea además en el material filmico de su computadora en las cámaras de seguridad cuenta nahuel hace algo más de un mes a un familiar le detectaron una enfermedad él lo vio a este fantasma y le dijo que se iba a curar que la pandemia iba a terminar y le pedía que le diga a mi tía que no esté mal creer o reventar bonus track paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal super noche paranormal de martes como no podía ser de otra forma empezamos a charlar y se corta pero ya estamos reconectados nuevamente él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco él está nuevamente en vivo con nosotros para su consultorio de este super martes el maestro Antonio Laceras Antonio estás ahí claro que estoy aquí y estamos dando la demostración de que seguimos la línea del sabio libro oracular que se conoce como el chin que en una de sus líneas dice la perseverancia traventura exactamente así que se corte la línea nosotros seguimos reiniciemos no nos entregamos como tiene que ser te había preguntado hace unos minutos cuando charlábamos sobre esta reflexión que vos siempre propones de termina el mes comienza un nuevo ciclo habrá invertido bien el tiempo yo te planteaba esto de bueno en principio nosotros y también incluye a muchos oyentes que me han contado en este último tiempo el animarse la creación el apostar creo que sí que este por lo menos el mes de abril ha sido bien invertido claro y yo te comentaba aquello que una vez me dijo Jorge Romero Brest un gran crítico de arte del siglo XX estábamos en la presentación en la galería de arte y se acercó a alguien que no era obviamente el expositor a presentarse claro imagínate que si Romero Brest escribía en los diarios de aquella época un comentario crítico favorable de sus obras de arte claro si valía 100 pasaba a valer 10.000 claro era maravilloso entonces el hombre se presenta yo estaba escuchando Romero Brest era muy irónico aprendí de toda esta gente el tema de la ironía es muy valioso y entonces este hombre le dice porque mire maestro yo hace 20 años que hago el mismo arte y me esmero en esto y 20 años que hago no sé arte abstracto no sé qué decía ah muy bien muy bien déjeme su tarjeta era diplomático Romero se va me mira y me dice este hombre me insulta me dice que hace 20 años que hace lo mismo y pretende que yo lo elogie claro los ciclos queridos oyentes los ciclos la vida pero individual tiene ciclos etapas ahora concluyo esto o uso de trampolines esto para esto otro una técnica que un amigo mío muy querido un tal Héctor Rossi no tengo conocido sabe usar muy bien claro esa es la clave no me tengo que quedar bueno ya llegué hasta aquí y ahora ¿a dónde vamos? ya subí esta montaña y ahora ¿qué otra más alta puedo escalar? eso es la vida y esos son los ciclos que tenemos que tener en cuenta por eso es tan importante termino un mes ¿lo invertí bien? no lo invertí bien si no lo invertí bien no me enojo no me deprimo no me frustro digo bueno ¿por qué no lo invertí bien? ¿qué tengo que corregir? y vamos por más sí señores el maestro Antonio Laceras en vivo en este super martes 26 de abril del 2020 yo el otro día antes de abrir el consultorio de invitarte también a dar los datos de contacto te quiero plantear algo a vos y a la gente como siempre ¿no? el otro día el sábado a la noche en este último tiempo retomé terapia de manera virtual ¿no? porque por esto de los horarios tan tan diferentes en mi caso con el hecho del trabajo noturno lo importante es que lo podés hacer exacto así fuera por teléfono exacto es que lo podés hacer bueno de hecho fue la sesión fue el sábado a las 10 de la noche ¿no? sábado a las 10 pero desde mi casa virtual todo con todas las comodidades y la conclusión a la que llegué por diferentes cosas de las que estuve hablando que me parecía un lindo mensaje para tirar abrir a la reflexión tenía que ver con la el saber el quién es uno ¿no? en esa búsqueda de quién soy yo lo aplicaba a lo profesional yo soy tal con este estilo con esta manera de ser pero de fondo en el caso nuestro porque acá te voy a incluir cuando uno realiza una actividad que está tan relacionada a su esencia y a lo que uno ama y los límites se crucen se desdibujan un poquito porque no es un trabajo que uno hace sino es una prolongación de su propia existencia de su ser de compartir algo íntimo más allá de que lo hagamos público tiene que ver con nuestra esencia yo charlaba con el psicólogo lo voy a plantear al aire que es lo que vengo sintiendo en este tiempo con la vuelta a la pop con lo que pasó en la vuelta a intrusos desde el trabajo también desde cosas que me pasaron en la vida personal yo ya vengo sintiendo en este último tiempo unas certezas en función de bueno este soy yo y en la certeza yo le planteaba esto al psicólogo en el saber quién soy también sé quién no soy y en el saber quién no soy van muchas decisiones de ok yo no soy esto así que muchas gracias chau yo soy esto que tal acá estoy y yo le planteaba que en el yo soy este personaje esta persona este profesional como no me lleva ningún esfuerzo ser quien soy noto que la puerta se abre fácil y que la gente incluso muchas veces me toma espero que se entienda bien esto que voy a plantear porque no es de un lugar de soberbia ni arrogancia sino tiene que ver con la mirada profesional del otro para con mi trabajo me toman como referencia porque me ha pasado en distintos trabajos por ejemplo en intrusos como lo hace Héctor se le plantea a otro colega como lo hace Héctor un estilo que fíjate que importante va a haber sido que me volvieron a convocar para volver a hacerlo en el programa líder y en el programa en el que comencé en la pop la noche paranormal ya estamos ahí en el liderazgo hay un formato que tiene mucho que ver con mi manera de hacerlo esto lo puede hacer cualquiera y si no lo puede hacer cualquiera si desde la práctica ahora desde la repercusión y la conexión con el público y no no lo puede hacer cualquiera por algo acá estoy yo también y lo que me pasa en la tele a la noche el equipo de trabajo en el programa de Trasnoche 26 ha cambiado completo menos yo y la referencia es ok lo seguimos a Héctor entonces yo me vengo sintiendo como con esta certeza en la vida personal también no voy a contar intimidades pero haber tomado decisiones en función de quién soy y quién no soy también tiene que ver con esa certeza descansar en el que uno es como como conclusión y a propósito de la pregunta que quiero hacerte para charlar primero sé que es muy difícil y quizás se nos va toda la vida buscando el quién soy pero si uno está atento y concentrado y trabaja esto que vos siempre planteás de la introspección el pensamiento vital y positivo empieza a tener certezas en la vida y a partir de ahí toma determinadas decisiones y a partir de esas decisiones va a haber gente que te va a seguir acompañando va a haber gente que se va a sumar a tu vida y va a haber gente que se va a bajar de tu vida o quizás no te va a acompañar y ese proceso de cambio constante hay que vivirlo yo planteaba con una profunda tranquilidad o con una tranquilidad profunda una serenidad exacto de la mano de la armonía siempre ¿no? exacto te lo dejo a vos para que me digas si estoy en lo cierto si estoy divagando lo que te parezca bueno de todo lo que dijiste usaste una palabra que si ahí estabas divagando cuando dijiste porque me sale fácil Héctor te habrá salido simple te sale de adentro fácil no fue me permito recordarte que tuviste que hacer la escuela primaria la escuela secundaria ir al ICER entre 1200 personas y el ICER el Instituto Superior de Cerencia Radiofónica tomaba 70 80 personas tuviste que estar entre esos 70 te pudo haber ido mal seguiste y seguiste hasta que pudiste ingresar una vez que ingresaste pudiste hacer toda la carrera egresar con tu matrícula de locutor pero resulta que ese año egresaron 80 90 pero resulta que en el año anterior también y en el anterior también y en el anterior también desde la época de Cacho Fontana entonces hay 3, 4, 5 mil locutores y vos tuviste que hacerte este lugar ¿por qué te fue simple? porque tenés el don ahora fácil de ninguna manera nada bueno nada importante nada trascendente es fácil ni gratis y cuando hablo de gratis siempre insisto en esto no hablo del dinero porque vos decís gratis hoy en día todo el mundo está pensando en lo material no, no, no el tiempo el esfuerzo la decisión lágrimas que habrás tenido en silencio que habrás dicho miércoles yo sigo entonces esa perseverancia esa certeza pero eso ¿por qué te sirvió? porque tenías claro cuál era el camino que ibas a seguir y por más obstáculos que te pongan vos fuiste buscando cómo resolverlos de la misma manera que haces ahora a través de la psicoterapia los sentidos filosóficos todo el trabajo que haces ahora vos conocés tus esencias como yo sabía a los 5 años de edad y mi familia reía yo decía yo me hice escritor yo sabía a los 5 años de edad ahora no es que a los 18 dije hago el libro y me lo publica todo un esfuerzo ahora tenemos la ventaja de que nos hemos permitido traer a la conciencia cuál es la esencia que vos tenés que yo tengo y dijimos este va a ser el camino obviamente es un camino difícil ahora no es un camino hay una modificación que voy a hacer no es un camino del yo soy esto lo enseñaba muy bien un maestro mío el filósofo Miguel Herrera Figueroa él decía ve a las heras usted va a decir yo soy cuando alrededor de usted usted está ahí quieto y alrededor de usted están diciendo que bueno que era Antonio mira la obra que hizo esto lo otro y si usted va a estar en una posición horizontal en un objeto que se llama féretro ahí es yo soy ahí sí de acuerdo perdido el plano terrestre mientras tanto y es a donde vos con tus palabras lo fuiste dirigiendo es uno no es yo soy yo voy siendo siendo somos un siendo el animal yo soy el animal seguía por sus instintos listo cambia el clima y el animal cree que es invierno y empieza a hibernar porque es el instinto y resulta que es que cambió el clima nosotros no entonces lo importante es convertirse en un siendo que es toda la descripción que vos diste mira yo estaba en esto después en esto de otra ahora dicen como lo hace Torrosi odio y no hay que y no es salir de no digo de la humildad pero de la condición humana de uno decir bueno algo pasa que yo que no soy Tutankamón vos estoy diciendo estoy por retirar todavía tengo tanto para hacer y sin embargo hay gente que dice che yo lo quiero hacer como Torrosi porque ya sos un referente ahora el tema donde nos va a sorprender a todos es que vos lo pensás quedarte ahí no pensás seguir avanzando creciendo vayas a ver a dónde dentro de tus esencias te lleva el sendero por eso uno es un siendo claro por eso a mí en las conferencias los cursos las consultas cuando alguien me dice bueno no ya hice todo en la vida pero ya hice todo en la vida entonces usted está muerto claro no importa si tenés 80 años creológicos a los 80 o 90 se pueden hacer seguir haciendo cosas nuevas esto es fundamental que bueno es Antonio Laceras vivo en la noche de la pop vamos a abrir el consultorio antes los vamos a invitar a ustedes a que lo sigan Antonio Antonio ¿cómo te conectan a vos? bueno en Instagram seguro como alaseras1 alaseras con el número uno al final alaseras1 en Instagram en Twitter arroba laseras Antonio laseras Antonio y todo lo que quieran saber de las investigaciones que estamos haciendo de los cursos de los libros que he publicado todo eso en mi web www.antonio laseras.com antoniolaseras.com bueno listo y preparado abrimos el consultorio de el maestro Antonio ¿todo listo? claro que sí bueno vamos con el primero hola chicos chicas ¿cómo andan? ¿todo bien? acabo de escuchar el tema de de los gatos y acá en casa tenemos varios gatos que por H por B terminan acá en casa o porque los tiran o porque lo encontramos en la calle pero bueno por ende terminamos teniendo bastantes no hace mucho se nos murieron tres pero así al hilo y se nos están enfermando y justamente estaban me llamó la atención el hecho ese de que se enferman porque hay mucha energía negativa y la verdad que sí o sea en casa se siente un ambiente que a pesar de que hacemos limpieza y todo eso es muy constante como quien diría el ataque espiritual me gustaría saber si las eras tiene algún ritual específico como para proteger la casa porque por más inciensos que prendamos por más limpiezas que hagamos se puede decir que la envidia es mucha y no sé creo que meto la mano al fuego y no me quemo de que nos están trabajando también la verdad porque es es muy muy densa la energía que hay y me molesta mucho el hecho también de que se estén enfermando muy constantemente los animales los gatitos no tienen la culpa y es molesto muchas gracias y me gustaría que si la acera pudiera pasar algún tips para limpiar la casa sería genial bueno los gatos protagonistas de esta historia Antonio si el primer tipo ritual que tengo si sean gatos perros o cualquier animal doméstico que le pasen estas cosas el ritual es un ritual muy simple primero hay que hacer una travesía hay que hacer una pequeña travesía hasta un lugar donde atiende un señor o señora que se llama veterinario no estoy haciendo ningún humorismo está bien descartar primero lo lógico lo cercano de lo más simple a lo más complejo ya lo hemos escuchado en otros oyentes y yo he hecho lo mismo bueno me pasa tal cosa a la vez pasada lo decimos con las plantas se me secan las plantas bueno pero tienen la luz necesaria fue a algún experto ahí un jardinero que le diga ah no pero como a mi me dije no 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 primero lo más simple no sea que los animales se estén enfermando por alguna razón que el veterinario puede explicar suponiendo que el veterinario dijera esto es algo muy raro yo no tengo explicación etcétera bueno en ese caso hay que hacer todo un estudio porque es interesante lo que dice nuestro oyente porque sintetiza lo de mucha gente que nos escucha que nos manda preguntas hay un tip hay un ritual que yo pueda hacer que viene a hacer sigo con mis ironías tiene que ser como si uno le dice al médico si yo sé que estoy con la presión muy alta 18 pero no tiene algún tip que yo no tiene que venir atenderse le vamos a hacer una serie de estudios vamos a averiguar por qué usted tiene esa presión alta qué significa esto si le está afectando otras cosas aquí es lo mismo si alguien me dice pero es que mi casa está realmente embrujada bueno hay que hacer todo un estudio de la casa que lo tiene que hacer la gente profesional del tema esto lo subrayo porque no es cosa de aficionados nuestro oyente recién nos decía nosotros estamos usando quemando incienso bueno ya le digo no alcanza aquí lo hemos señalado siempre es incienso y mirra en grano pero también he dicho eso es como para aliviar ahora si yo estoy convencido y tengo las pruebas y hacemos el estudio del lugar y determinamos que efectivamente está siendo afectado por energía negativa desharmonizante hay que hacer una armonización y eso ya es un trabajo profesional nunca de aficionados porque se pueden mover energías que terminan afectando más el lugar ay 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 bueno a tomar nota 11 27 84 1073 son historias en este caso y preguntas reales para el maestro Antonio Lacera seis más adelante a ver qué dicen hola Héctor buenas noches este es un mensaje para Antonio quería saber si él me puede ayudar a comprender un poco esto yo tuve varios sueños ya de que se morían familiares míos como mi mamá mi papá y así bueno y hace unos días soñé que me moría yo y mi hijo y todos mis hermanos nosotros nos moríamos todos juntos yo en el sueño bueno caía una bomba yo estaba con mi hijo mirando justo caía a dos cuadras yo salía corriendo obviamente la explosión nos alcanzó en segundos en el sueño yo recuerdo mucho ruido muchos gritos mucha angustia porque yo quería salvar a mi hijo nada no se alcanzó un segundo yo miré para atrás para ver por dónde venía como la explosión cuando miro para atrás ya lo había alcanzado a mi hijo lo había pulverizado todo no alcancé a mirar para adelante que ya me había agarrado a mí de un segundo a otro una milésima de segundo yo estaba en un lugar hermoso y sentía una paz pero una paz que no sentí jamás en mi vida fue un sueño para mí fue hermoso o sea si bien me morí para mí fue súper lindo porque yo sentí esa paz me desperté y seguía con ese sentimiento de paz nunca sentí una cosa tan hermosa como esa y nada se lo conté a mis viejos el otro día y me dijo mi papá que también había soñado que él se moría que grababa un video para mi hijo que se lo teníamos que pasar a los 18 años mi papá me contaba esto y lloraba porque es nada mi papá es un pilar súper importante para mí y para mi hijo bueno mi hijo tiene capacidades diferentes tiene discapacidad y es súper importante para él y para mí también oigo nada ahora tengo miedo de que le pase algo a mis viejos encima ahora están haciendo un viaje de ruta se fueron hasta Brasil y a cada rato estoy mandando los mensajes a ver si están bien o si no me mandan mensajes que por ahora ya me empiezo a perseguir y nada bueno quería saber si todo esto tiene como un significado yo no la verdad es que no quiero o tal vez sí quiero saber si le va a pasar algo a mi mamá o a mi papá o a mí o a mi hijo no sé realmente cuál es el significado de todo esto así que nada quería contarles a ver si ustedes me pueden dar una manita porque la verdad que estoy un poco angustiada contra este tema bueno muchas gracias buenas noches mira antes que dijeras lo de angustiada yo ya la percibí en el tono de la voz la angustia Antonio si por vez un millón doscientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete vamos a recordar que los sueños no son significantes si los sueños fueran significantes cualquiera podría interpretarlos porque ya habría mil manuales de sueños cada vez que usted sueña esto significa tal cosa pero no es así los sueños son simbólicos por ejemplo de todo lo que yo escuché aquí lo único que puedo decir muy superficialmente porque como digo siempre para interpretar un sueño hay que conocer la condición de vida del soñante que le está pasando cuáles son sus preocupaciones sus frustraciones sus angustias su historia de vida una cantidad de cosas para poder interpretarlo desde la simbología que corresponde pero en general pero en general lo que escuche claramente son sueños que están advirtiendo preocupaciones que la persona tiene temores temores a dificultades a complicaciones en la vida temores a la soledad pero es lo único que les puedo decir porque estos son sueños que hay que consultar a un psicólogo o un psicólogo que es la gente que está entrenada para poder dar este tipo de ayuda vos sabés que yo pensaba cuando cada vez que escucho a alguien que pregunta por el significado de los sueños y vos contestás lo mismo de que no son significantes pienso que también este tema puntualmente de la interpretación de los sueños se banalizó mucho en el último tiempo hay mucho chantas dando vuelta vamos a decir la verdad porque la gente está con esa palabra ¿de qué significa? evidentemente acá vos planteás desde la verdad la respuesta pero en otros lugares te interpretan así a distancia te dicen esto significa porque yo lo he leído también no voy a nombrar nada pero hay artículos hay revistas hay portales donde se habla de significado de sueños sí, sí, sí ahora me interesa conocer quién firma esos portales en general no tienen firma en qué universidad se recibió pequeños detalles donde estudió los sueños el gran hallazgo de Sigmund Freud 1898 el primer libro de Sigmund Freud del padre de la psicología moderna del psicoanálisis la psicología del inconsciente 1898 Freud escribió el libro La interpretación de los sueños donde precisamente lo que señala es que los sueños son simbólicos y además tienen una serie de características que están perfectamente definidas mucho después 20 años más tarde Carl Gustav Jung que fue el psiquiatra más importante de Europa en los años 1940 1950 él decía y lo he dicho varias veces aquí también siete personas sueñan con una mesa de roble del mismo color de seis patas en las siete personas la interpretación es distinta porque hace a qué simboliza esa mesa en uno esta es la mesa que había en la casa de mis abuelos el otro dice no yo jamás en mi vida de una mesa así y el otro tal cosa y aquel entonces la interpretación hay que hacerla en el contexto de la historia de vida del soñante son preguntas para Antonio Laceras en este martes 26 de abril 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches te habla Sergio chofer camionero de zona sur de Buenos Aires justamente en este momento estoy volviendo del norte de Córdoba límite con La Rioja terminando un viaje estoy volviendo hacia Buenos Aires sobre la ruta nacional 38 y bueno vengo escuchando el programa del día miércoles el día de ayer justamente en el cual una chica comentó sobre el sexto sentido de su abuela al fallecer y que había entrado un familiar que no la quería y ella reaccionó y el doctor Laceras explicó muy bien lo que es el sexto sentido parapsicológico y me ayudó a aclarar algo que pasó en el hecho de muerte de mi mamá ella ha padecido una enfermedad pulmonar y estuvo en casa internada su último momento su último tiempo yo tuve que salir a hacer un trámite muy delicada estaban mis familiares en casa esperando que ella fallezca por así decirlo y una persona muy querida mi mamá había estudiado Reiki era masajista hizo yoga una persona muy muy sabia y muy elevada por así decirlo y cuando me fui a hacer el trámite ese día y volví algo me negaba como que daba vueltas para no llegar a casa porque sabía mi cabeza siempre pensando que mamá iba a estar bien llego y me dicen que entra a despedirme porque ya estaba no iba a pasar esta tarde entré me quedé agarrándole la mano me senté al lado de ella y hablando de que ella estaba de que ya estaba mamá descansada de todo lo bueno que me había dado de todo lo bueno que aprendí de ella de todo lo que me enseñó respecto a la vida y a los valores y ella con su respirador artificial sin hacer ninguna mueca lo hablé pude dar todo un discurso la acaricié me desahogué por así decirlo y fue su su última exhalada para para ya fallecer yo sé que ella me estaba escuchando todo ese proceso de velatorio y de entierro y cremación perdón yo salí de ese cuarto a avisar a la gente a mis familiares y me hice cargo de todo en cuanto a trámites todo porque esa respiración esa última respiración de ella me dio la seguridad y la tranquilidad de que ella me escuchó de que escuchó todo lo que le dije y hoy en día gracias a lo que dijo Héctor Lacera puedo entender de que tenemos un sexto sentido parapsicológico y fue su manera de decirme que me ama también bueno muchas gracias Héctor por el espacio y los voy a seguir escuchando bueno y apareció Héctor Lacera hasta el final está escrito Héctor Lacera y Antonio Rossi son un entramado qué mal pero a nosotros no nos molestan no, no, no claramente nos parece sabiduría ahí está la sabiduría del inconsciente cómo la gente capta que estamos entramados y tenemos tanto y bueno para hacer ahora con relación a lo que dice nuestro oyente sí es tal como lo dice efectivamente que no le quepa la menor duda de que su madre percibió o sea escuchó y sintió esa despedida eso tiene que ver sí con hechos que son de tipo parapsicológico extrasensorial sobre todo en los momentos en lo que llaman los estados alterados de conciencia límite cuando está próximo a desencarnar por ejemplo en ese contexto se pueden dar sueños parapsicológicos eso sí los podemos interpretar desde la parapsicología pero son sueños donde la persona pongamos el caso de nuestro oyente pero dice pero resulta que yo tengo una hermana que no vive acá con nosotros en Buenos Aires vive en Ciudad del Cabo África del Sur con todo el océano Atlántico al medio y a los pocos minutos me llaman y me dice siento que a mamá le pasó algo sí efectivamente acaba de desencarnar ¿cómo captó eso? por vía telepática y quizás lo sintió en el cuerpo o bien alucinación senestésica pero real de captación o bien soñó que algo le pasaba grave a la madre llamó por teléfono sí mira acaba de desencarnar pero si estamos a un océano de distancia claro para los cinco sentidos pero para ese sexto sentido para los fenómenos extrasensoriales clarividencia telepatía precognición no hay distancia que valga se capta más preguntas Héctor cuando te hacen con tierra de cementerio te hacen un trabajo te aparece señor de sombrero negro y capa negra sin rostro bueno escuchaste lo que afirma este hombre no es muy borroso bueno dice que cuando te hacen un trabajo con tierra de cementerio se te aparece la entidad del sombrero negro el hombre del sombrero negro no no necesariamente porque la entidad del hombre sobre el sombrero negro se da en los lugares donde el mito ya está presente y es muy importante el mensaje que nos deja sí porque nos sirve a los parapsicólogos para demostrar que la percepción o la imaginación cuando alguien ha sido afectado por un trabajo se manifiesta en virtud a los mitos historias y leyendas de la cultura a la que él pertenece si ese mismo trabajo se lo hacen a un egipto a un egipcio en el Cairo no le aparece esa figura porque no es de su cultura claro 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 bueno y yo te repregunto estos trabajos de brujería hasta donde quieras contestar hasta donde tengas ganas de contestar son usuales donde que se hagan con tierra de cementerio o que la tierra de cementerio sea uno de los elementos es algo usual o es muy en este caso de la ficción de la tele de las pelis no ojalá fuera de de la ficción y de las películas no desde antiguo esto ya estamos hablando de de la Europa el comienzo de la edad media cuando ni siquiera habían hecho el descubrimiento oficial de América ya se usaba tierra del cementerio y yo con la reserva del caso pero te contaba vos la vez pasada una visita que hice por un una ayuda que me pidieron un cementerio acá en la ciudad de Buenos Aires y donde encontramos una zona del cementerio que está abandonada y no solamente se veían los trabajos sino que hasta encontramos en una un nicho abierto un pequeño ataúd con el nombre de la persona los signos de la magia negra estaba ahí puesto Dios mío o sea ojo con creer que estas son historias del pasado esto está totalmente vigente gente yo digo verdaderos personeros del mal que lo hacen claro tengo la última te la voy a leer yo porque llega escrita hola Héctor y doctor Laceras tengo una consulta uno puede hacer una limpieza en la casa hay que llamar a alguien especialista en el caso porque lo pregunto dice mi mamá hace unos días escuchó el programa y se animó a contarme que ella y mi hermano han visto pasar una sombra por la ventana y tiene miedo que unas personas con los que mi padre se peleó hace unos años nos hayan hecho algún tipo de brujería aunque nos mudamos mi mamá dice que desde ese entonces nos pasan cosas desgracias problemas económicos y mentales hoy en día casi no tenemos buena relación hasta ahora solo nos recomendaron tener plantas de ruda para ahuyentar las malas energías pero siempre se secan saludos me gusta el programa soy Ari de Mataderos Antonio bueno claro si uno sospecha que en su casa hay algo negativo desharmonizante algo producto de una brujería una hechicería un maleficio una magia negra si hay que llamar la gente que está especializada en eso para primero determinar bien si hay realmente algo de esa índole y si hay los profesionales de estos temas son los que saben cómo hacer la armonización porque generalmente si se limpieza el término correcto es armonización es armonizar el lugar claro ahora escucho que la pregunta o el comentario del oyente como vos lo transmitiste dice problemas mentales bueno entonces lo primero que digo fueron al médico clínico al psicólogo al psiquiatra porque si hay perturbaciones mentales antes de pensar en la magia negra pensemos en la ciencia oficial no sea que estemos que haya algún problema médico psicológico psicopatológico y lo querramos atribuir a me hicieron un mal no sé qué época siempre de lo más simple a lo más complejo siempre de lo más simple a lo más complejo es Antonio Laceras en vivo con nosotros este aplauso es para el maestro el próximo ah en este caso esta semana vamos a juntarnos el jueves en lugar del viernes porque tenés un compromiso así que el próximo jueves volvemos con el consultorio ¿cómo hacen para conectarse con vos Antonio? antes de eso tenemos tres minutos sí pero adelante claro porque estaba escuchando el programa hoy y un oyente contó una historia interesante pero en un momento dijo algo que a mí dije si se puede lo quiero aclarar repitió varias veces porque yo no tengo miedo a nada porque yo no tengo miedo a nada luego dijo que frente al hecho paranormal se había asustado ojo con esa cuestión de yo no tengo miedo a nada los seres humanos tenemos el miedo el miedo es un semáforo titilando un amarillo en una boca calle en una noche de tormenta cosa que yo voy con el auto veo el semáforo titilando un amarillo me detengo miro y cruzo con seguridad o sea el miedo es algo sano si yo escucho una persona que dice yo no tengo miedo a nada inmediatamente médico clínico ni psicólogo vaya al psiquiatra porque usted está en un serio problema no tener miedo a nada no es de valientes es de un enfermo con una psicopatología el miedo es algo útil algo sano es lo que nos pone en estado de alerta nos llena de adrenalina para que nuestros sentidos estén más alertas que nunca resolvamos lo que nos causa miedo y salgamos adelante otra cosa es decir no, pánico no tengo eso está bien porque el pánico paraliza te impide reaccionar pero el miedo es algo sano los seres humanos sanos tenemos miedo de todo modo nuestro oyente quedó claro que sí tenía miedo porque el mismo dijo me asusté el hecho paranormal pero quería aclarar eso porque más de una persona yo no le tengo miedo a nada bueno al psiquiatra al psiquiatra porque es un peligro para usted y para los demás porque quiere decir que usted va en el auto con su familia y como no tiene miedo a nada están levantando el puente con eso igual se mataron todos o sea miedo es algo sano el pánico si paraliza bueno aplicando bien las respuestas al miedo resolvemos muchos problemas bien bien bueno es Antonio Las Heras con nosotros ¿cómo te siguen a vos Antonio? en Instagram seguro como alasheras1 a las heras con el número 1 al final alasheras1 en Twitter arroba lasheras Antonio lasheras Antonio y todo lo que quieran saber de nuestras investigaciones los cursos a distancia que estamos dando los libros que hemos publicado mi web www.antonioelaseras.com antoniolaseras.com el maestro Antonio Las Heras en vivo Antonio nos vemos el jueves esta semana nos vemos el jueves luminoso abrazo luminoso abrazo a todos y cada uno un abrazo grande para vos también ahí estaba el consultorio en vivo en este super martes 26 de abril son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina todavía hay tiempo de salir al aire sí escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27841073 hola Héctor qué tal te habla Cristian estoy con Alejo y con Dío mi sobrino y mi hijo bueno te voy a contar una historia que me pasó que me ahorcó un duende tres días seguidos me silbaron yo comía en la casa de mi mamá y me cruzaba enfrente a dormir que enfrente dormía prácticamente porque me la pasaba laburando todo el día el primer día me silban me hacen así pero mucho más fuerte mucho mucho más fuerte de arriba al techo de mi vieja el primer día no le doy pelota el segundo día me vuelven a hacer el mismo silbido y me doy vuelta y no había nada me cruzo la brea enfrente que era alta y la casa de mi mamá en ese momento no estaba nada edificado y miro para arriba al techo y no había se va a enojar la abuela si te voy haciendo eso Dios sacando eso bueno el segundo día me silban de vuelta miro no había nada de nada de nada era invierno esto yo debería tener 18 años tengo 27 bueno y el tercer día me silban y y yo le silbo y quedo ahí viste cuando me acuesto a dormir me vuelven a silbar de afuera fuerte y bueno salí le dije bueno hacete ver te quiero ver tanto que me rompen las pelotas hace 3 días que me está silbando que esto que el otro le silbo y le digo te quiero ver y abro todas las puertas las ventanas todo de mi casa y me siento en la cama no pasó nada esa noche pero a los 2 días o a los 3 días estoy durmiendo y empiezo a escuchar el viste cuando te hace el zumbido en el oído del cada vez más fuerte cada vez más fuerte y a su vez la voz de una mujer que me decía hay un duende hay un duende hay un duende hay un duende rápido sin parar hay un duende hay un duende hay un duende pero rápido 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 fuerte y cuando abro los ojos veo una sombra que me está ahorcando que me está ahorcando y aparte lo veía bien porque la luz de afuera estaba prendida y la cortina que tenía era media transparente o sea se veía no se le veía la cara pero si se veía que era un cuerpito chiquito y que me estaba ahorcando y bueno me estaba ahorcando de verdad y cuando yo le quería decir que me deje parar que me deje parar y cuando puedo zafar prendo la luz abro todo las mesitas de luz los roperos y todo y digo no es un sueño y digo no no es un sueño porque primero que lo vi y segundo que me decía que había un duende y tercero que me sirvó tres días seguidos y en ese momento no creía ni en Dios ni en nada así que existen abrazo muchas gracias gracias a vos gracias querido quien habla por teléfono hola buenas noches hola si como te llamas uy no te escucho re mal tenés sus manos libres puestos seguramente ahí está me escuchas ahora sí ahora sí ¿cómo te llamas? sí ¿cómo te llamas? hola mi nombre es Juan ya te llamé anteriormente sí decime de Córdoba contanos mira te quería contar en principio nada más que soy años un oyente tuyo y me gustó mucho porque ustedes saben discernir entre las personas por ahí que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o personas que realmente yo te digo yo siempre fui un apasionado de lo paranormal de chiquito y siempre tuve la estigma viste de hablar porque hay gente que se te ríe o por ahí no quiere aceptar eso viste porque te ve como que loco bueno yo te quería contar una experiencia que tuve acá en un hospital muy conocido acá en la parte de Alberti yo te cuento ¿me escuchas? te escucho sí yo estaba en situación de calle no teníamos otro lugar para dormir el invierno y nos metí en la parte de oncología a dormir con un amigo y bueno una vuelta viene mi amigo me dice che vos sabes que me dijeron lo de limpieza que tengamos cuidado con un viejo que se queja le dice mi hijo queja dice que te asusta yo lo tomé como que fue algo como que me estaba queriendo asustar a mí y le digo déjate joder gringo le digo no quien te contó eso no y sincero me contó lo de limpieza me dice que tenga cuidado nosotros subimos a segundo piso nos metimos en un aula que había una camilla de acero inocidable que no sé que hacían ahí un hospital de escuela donde hablo que nos metíamos y bueno una noche estábamos acostados y yo siento un quejido un quejido nosotros estábamos con la puerta cerrada era un aula con la puerta cerrada que no podíamos abrir adentro porque entramos por la ventana de afuera nosotros y siento como un gato parece como un gato así viste cuando está como quejándose yo presto el oído presto el oído y el ruido estaba al frente de la puerta mía donde yo estaba mirando por la cerradura y vos sabes que dije primero dije un gato en el segundo piso cuando nunca habíamos visto un gato aparte dentro del hospital bueno ahí se me viene lo que me había contado el gringo y el gringo estaba durmiendo al lado mío y lo despertó le digo che gringo le digo escucha ¿qué es eso? y era un quejido como que viste como la llamada que hacen ay sí sí que es terrible sí sí está terrible ese quejido y le digo che gringo ¿qué es eso? y si hay el quejido al frente de la puerta y vos sabes que a mí se me da por putearlo le digo déjame porque es el viejo que te dijeron y debe ser me dice el otro y yo le digo la concha de tu madre perdón le digo déjate déjate joder la puta hay situación de calle y encima me tengo que van con fantasmas y lo insultó hace cuando lo insultó golpeó la puerta de una manera que el gringo que estaba al lado mío se acostó no habló más nada me dijo cállate la boca yo me acosté también estaba aterrorizado porque yo pensaba si puedo empujar la puerta también te puedo agarrar el cuello se te puede ahorcar y bueno porque así que bueno ahí decidimos yo decidí no ir más no ir más porque la verdad que fue tesorífico ver como la puerta te la golpeó fue algo y tengo muchas experiencias tuve los militares también mucho tiempo también también tengo muchas experiencias ahí pero bueno en otro momento te lo voy a contar Héctor te agradezco un montón que me hayas llamado y bueno ya como te dije soy un fiel oyente tuyo y la verdad es que es uno de los mejores de Argentina porque escucha a vos son de terror de verdad gracias no por favor gracias un abrazo hermano chau chau historias verdaderas en primera persona con esta historia salimos del clima paranormal hay sucesos que no podes explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal héctor paranormal te puede agarrar chucky claudio de chacarita te saluda buen programa hola alejandro villalulo como andan bien que cielito hoy que cielito hola chiquis soy carina de castelar me encanta ir al cine sola he ido un montón de veces al cine sola y de vacaciones sola y a comer sola bueno les mando un beso chao un beso hola yo fui a ver el rito hace un montonazo de tiempo atrás sola a la trasnoche y cerca de mi casa estaba el cine en un center cuando volví que terminó la película ya estaba todo cerrado el center todo todo absolutamente cerrado y me volví caminando a mi casa te puedo asegurar que corría corría hasta mi casa doblaba las esquinas como venía fue muy gracioso pero venía cagadísima de miedo te mando un abrazo grande 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 de San Juan esta cordobesa que vive acá un besito beso si Héctor soy yo Susana hola Susana estoy escuchando las historias de los famosos y una de las chicas creo que de bandana dijo que su abuela le había dicho o algo así que cuando uno hace cosas es hasta la cuarta generación bueno mi abuela paterna decía no de hacer cosas sino cuando hay gente según cualquier cosa vamos a dejarlo ahí está la séptima generación bueno qué sé yo si es así o no verdad bueno perdón que hoy te llamé dos veces ya pero me atrapa me atrapa tu programa bueno gracias chau si lo llaman divope en estos días te van a llamar divope te van a mandar la encuesta por mail otra vez tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop Héctor cómo estás buenas noches tengo una consulta el señor que está hablando en estos momentos quiso decir con que el que dijo del machu pichu quiso decir con que yo que tengo una formación no creo en estas cosas hola Torrosi te habla Claudio de Chacarita hola Claudio tu programa es el mejor nos sigo todas las noches y bueno te quería comentar algo ya que están hablando de hacer historias de lo paranormal con los músicos me gustaría que la persona que estás entrevistando por favor cuente la maldición de la banda Led Zeppelin para mí son los padres del heavy metal si por favor lo pueden contar tengo entendido que el fundador el fundador de la banda era esotérico o sea seguía todas las cosas de los números era muy rara muy rara su personalidad o sea como un castillo de un mago supuesto mago que había sido en Escocia si no me equivoco y bueno la verdad me gustaría saber como es yo la leí más o menos a la historia de Zeppelin pero me gustaría que sea narrada de una forma más precisa o sea la historia es muy muy media macabra la verdad que es muy macabra de hecho los simbolismos de Zeppelin de Soso y todo eso tienen sus sus significados bueno muy buena la radio Héctor te sigo todo el día que Dios te dé lo mejor que Dios te ayude que te ilumine y que vayas por el puesto número uno que seguramente el rating el número uno en cualquier momento te va a llegar Capo un gusto escucharte todas las noches gracias es un placer escucharte Claudio Chacarita te saluda y bueno si podés ya que van a decir de esto de la maldición de los músicos y todo me gustaría que digan la verdadera historia macabra bien dicho de la banda Let's Zeppelin buenas noches gracias loco me gusta este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube en Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube y acordate que voy a sortear la netbook paranormal en mi cuenta de instagram se meten en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok se vienen dos sorteos esta semana voy a sortear entradas para el recital para el evento this is michael de este viernes en el movistar arena voy a sortear entradas en mi instagram síganme para no perderse la publicación que la voy a hacer en estos días para para gracias 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 gracias